Libro de los Salmos. Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes, y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras, y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor, y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme, y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora, pues, oh reyes, sed prudentes, admitida amonestación, jueces de la tierra. Servida Jehová con temor, y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje, y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Salmo 3. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para el salvación en Dios, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo, yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a diez millares de gente, que pusiera en sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Salmo 4. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar, ten misericordia de mí, y oye mi oración. Hijos de los hombres, hasta cuando volveréis mi honra en infamia, amaréis la vanidad, y buscaréis la mentira. Sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí, Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad, y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama, y callad. Ofreced sacrificios de justicia, y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque sólo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 5 Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti, y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos, aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira, al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones échalos fuera, porque se rebelaron contra ti. Pero alegrense todos los que en ti confían, den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes, en ti se regocijen los que aman tu nombre. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Salmo 6 Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo, sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. ¿Por qué en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, quien te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí, todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. Salmo 7 Jehová Dios mío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen, y líbrame, no sea que desgarren mi alma cual león, y me destrocen sin que haya quien me libre. Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo, persiga el enemigo mi alma, y alcáncela, huella en tierra mi vida, y mi honra ponga en el polvo. Levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores, y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos, y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos, júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia, y conforme a mi integridad. Fenezca ahora la maldad de los cínicos, más establece tú al justo, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco, y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte, y ha labrado saetas ardientes. He aquí, el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad, y dio a luz engaño. Pozo ha acabado, y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Salmo 8 Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, que es el hombre, para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre, para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Salmo 9 Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti. Porque has mantenido mi derecho y mi causa, te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia, y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cantad a Jehová, que habita en Sion, publicad entre los pueblos sus obras. Porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Ten misericordia de mí, Jehová, mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen, tú que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sion, y me goce en tu salvación. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó, en la obra de sus manos fue enlazado el malo. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. Porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. Salmo 10 ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. Porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso, y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo, tus juicios los tiene muy lejos de su vista, a todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición, y de engaños y fraude, debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en acecho cerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido, acecha en oculto, como el león desde su cueva, acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha, y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Levántate, oh Jehová Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación, para dar la recompensa con tu mano, a ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del inico, y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Jehová es rey eternamente y para siempre, de su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón, y haces atento tu oído, para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Salmo 11 En Jehová he confiado, como decís a mi alma, que escape al monte cual ave. Porque aquí, los malos tienden el arco, disponen su saeta sobre la cuerda, para azaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo, Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrazador será la porción del cáliz de ellos. Porque Jehová es justo, y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. Salmo 12 Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo, hablan con labios lisonjeros, y con doblez de corazón. Jehová destruirá todos los labios lisonjeros, y la lengua que habla jactanciosamente, a los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros, quien es Señor de nosotros. Por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ello suspira. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada siete veces. Tú, Jehová, los guardarás, de esta generación los preservarás para siempre. Cercando andan los malos, cuando la vileza es exaltada entre los hijos de los hombres. Salmo 13 ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová Dios mío, alumbra mis ojos, para que no duerma de muerte, para que no diga a mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían, si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová, porque me ha hecho bien. Salmo 14 Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido, que buscara a Dios. Todos se desviaron, a unas se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sion saliera la salvación de Israel. Cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo, se gozará Jacob, y se alegrará Israel. Salmo 15 Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas, no resbalará jamás. Salmo 16 Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mi bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra, y para los íntegros, es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aun en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Salmo 17 Oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. De tu presencia proceda mi vindicación, vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba, y nada inico hallaste, he resuelto que mi boca no haga transgresión. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios yo me he guardado de las sendas de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Yo te he invocado, por cuanto tú me oirás, oh Dios, inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Envueltos están con su grosura, con su boca hablan arrogantemente. Han cercado ahora nuestros pasos, tienen puesto sus ojos para echarnos por tierra. Son como león que desea ser presa, y como leoncillo que está en su escondite. Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, postrales, libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos, cuya porción la tienen en esta vida, y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos, y aún sobra para sus pequeñuelos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Salmo 18 Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo, y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová, y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él, a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes, y se estremecieron, porque se indignó él. Humo subió de su nariz, y de su boca fuego consumidor, carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos, y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín, y voló, voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Envió sus aetas, y los dispersó, lanzó relámpagos, y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas, y quedaron al descubierto los cimientos del mundo, a tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas. Me libró de mi poderoso enemigo, y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, más Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró, porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Porque yo he guardado los caminos de Jehová, y no me aparté impiamente de mi Dios. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí, y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él, y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso, y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para con el limpio, y severo serás para con el perverso. Porque tú salvarás al pueblo afligido, y humillarás los ojos altivos. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos, y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. ¿Por qué, quién es Dios si no sólo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder, y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de siervas, y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó, y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos, y los alcancé, y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies. Pues me ceñiste de fuerzas para la pelea, has humillado a mis enemigos debajo de mí. Has hecho que mis enemigos me vuelvan las espaldas, para que yo destruya a los que me aborrecen. Clamaron, y no hubo quien salvase, aun a Jehová, pero no los oyó. Y los molí como polvo delante del viento, los eché fuera como lodo de las calles. Me has librado de las contiendas del pueblo, me has hecho cabeza de las naciones, pueblo que yo no conocía me sirvió. Al oír de mí me obedecieron, los hijos de extraños se sometieron a mí. Los extraños se debilitaron y salieron temblando de sus encierros. Viva Jehová, y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación, el Dios que venga a mis agravios, y somete pueblos debajo de mí, el que me libra de mis enemigos, y aún me eleva sobre los que se levantan contra mí, me libraste de varón violento. Por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. Grandes triunfos da a su rey, y hace misericordia a su ungido, a David y a su descendencia, para siempre. Salmo 19 Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí, entonces seré íntegro, y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, y Redentor mío. Salmo 20 Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario, y desde Sion te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas, y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón, y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación, y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido, lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros, y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos, y estamos en pie. Salva, Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Salmo 21 El Rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, como se goza. Le has concedido el deseo de su corazón, y no le negaste la petición de sus labios. Porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien, corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Vida te demandó, y se la diste, largura de días eternamente y para siempre. Grande es su gloria en tu salvación, honra y majestad has puesto sobre él. Porque lo has bendecido para siempre, lo llenaste de alegría con tu presencia. Por cuanto el Rey confía en Jehová, y en la misericordia del Altísimo, no será conmovido. Alcanzará tu mano a todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira, Jehová los deshará en su ira, y fuego los consumirá. Su fruto destruirás de la tierra, y su descendencia de entre los hijos de los hombres. Porque intentaron el mal contra ti, fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán, pues tú los pondrás en fuga, y en tus cuerdas dispondrás aetas contra sus rostros. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder, cantaremos y alabaremos tu poderío. Salmo 22 Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación, y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día, y no respondes, y de noche, y no hay para mi reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron, y tú los libraste. Clamaron a ti, y fueron librados, confiaron en ti, y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano, y no hombre, oprobio de los hombres, y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de bazán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Más tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león, y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificarle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes, y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán, y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá, esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán, y anunciarán su justicia, a pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. Salmo 23 Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mes adelante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 24 De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo, y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares, y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, él es el Rey de la gloria. Salmo 25 A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad, y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. De los pecados de mi juventud, y de mis rebeliones, no te acuerdes, conforme a tu misericordia acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová, por tanto, él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio, y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad, para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará el de bienestar, y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque él sacará mis pies de la red. Mírame, y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado, sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos, como se han multiplicado, y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma, y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Salmo 26 Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado, he confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Porque tu misericordia está delante de mis ojos, y ando en tu verdad. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias, y para contar todas tus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. No arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal, y su diestra está llena de sobornos. Mas yo andaré en mi integridad, redímeme, y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud, en las congregaciones bendeciré a Jehová. Salmo 27 Jehová es mi luz y mi salvación, de quien temeré. Jehová es la fortaleza de mi vida, de quien he de atemorizarme. Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí, y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová, no escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mis testigos falsos, y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate, y aliéntese tu corazón, si espera a Jehová. Salmo 28 A ti clamaré, oh Jehová. Roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates juntamente con los malos, y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dals conforme a su obra, y conforme a la perversidad de sus hechos, Dals su merecido conforme a la obra de sus manos. Por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová, ni a la obra de sus manos, él los derribará, y no los edificará. Bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo, en él confió mi corazón, y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón, y con mi cántico le alabaré. Jehová es la fortaleza de su pueblo, y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo, y bendice a tu heredad, y pastoreales y susténtales para siempre. Salmo 29 Tributada Jehová, oh hijos de los poderosos, dada Jehová la gloria y el poder. Dada Jehová la gloria debida a su nombre, adorada Jehová en la hermosura de la santidad. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia, Voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que quebranta los cedros, quebrantó Jehová los cedros del Líbano. Los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego, Voz de Jehová que hace temblar el desierto, hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas, y desnuda los bosques, en su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio, y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Salmo 30 Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová Dios mío, a ti clamé, y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida, para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová, vosotros sus santos, y celebrad la memoria de su santidad. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad, dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré, y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí, Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio, y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Salmo 31 En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás, líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte, y fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Sácame de la red que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, más yo en Jehová he esperado. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. No me entregaste en mano del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia, se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Porque mi vida se va gastando de dolor, y mis años de suspirar, se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad, y mis huesos se han consumido. De todos mis enemigos soy objeto de oprobio, y de mis vecinos mucho más, y el horror de mis conocidos, los que me ven fuera huyen de mí. He sido olvidado de su corazón como un muerto, he venido a ser como un vaso quebrado. Porque oigo la calumnia de muchos, el miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. No sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado, sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol. Enmudezcan los labios mentirosos, que hablan contra el justo cosas duras con soberbia y menosprecio. Cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre, los pondrás en un tabernáculo acubierto de contención de lenguas. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Amada Jehová, todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Salmo 32 Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán éstas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender, y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo, o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Salmo 33 Alegraos, o justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y de cacordio. Cantadle cántico nuevo, hacerlo bien, tañendo con júbilo. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. El ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo. Porque Él dijo, y fue hecho, Él mandó, y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones, y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, dio a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte, y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Salmo 34 Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Salmo 35 Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden, pelea contra los que me combaten. Echa mano al escudo y al pavés y levántate en mi ayuda. Saca la lanza, cierra contra mis perseguidores, di a mi alma, yo soy tu salvación. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida, sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal intentan. Sean como el tamo delante del viento y el ángel de Jehová los acose. Sea su camino tenebroso y resbaladizo y el ángel de Jehová los persiga. Porque sin causa escondieron para mí su red en un hoyo, sin causa cavaron hoyo para mi alma. Véngale el quebrantamiento sin que lo sepa y la red que él escondió lo prenda, con quebrantamiento caiga en ella. Entonces mi alma se alegrará en Jehová, se regocijará en su salvación. Todos mis huesos dirán, Jehová, quien como tú, que libras al afligido del más fuerte que él y al pobre y menesteroso del que le despoja. Se levantan testigos malvados, de lo que no se me preguntan, me devuelven mal por bien, para afligir a mi alma. Pero yo, cuando ellos enfermaron, me vestí de silicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. Como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre, enlutado me humillaba. Pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron, se juntaron contra mis gentes despreciables y yo no lo entendía, me despedazaban sin descanso, como lisonjeros, escarnecedores y truanes, crujieron contra mis sus dientes. Señor, hasta cuando verás esto. Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. Te confesaré en grande congregación, te alabaré entre numeroso pueblo. No se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa guiñen el ojo. Porque no hablan paz, y contra los mansos de la tierra piensan palabras engañosas. Ensancharon contra mí su boca, dijeron, ea, ea, nuestros ojos lo han visto. Tú lo has visto, oh Jehová, no calles, Señor, no te alejes de mí. Muévete y despierta para hacerme justicia, Dios mío y Señor mío, para defender mi causa. Júzgame conforme a tu justicia, Jehová Dios mío, y no se alegren de mí. No digan en su corazón, ea, alma nuestra. No digan, le hemos devorado. Sean avergonzados y confundidos aún a los que de mi mal se alegran, vístanse de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí. Canten y alegrense los que están a favor de mi justa causa, y digan siempre, sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo. Y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Salmo 36. La iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude, ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno, el mal no aborrece. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios, abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí, y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados, y no podrán levantarse. Salmo 37 No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierbas serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová, y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira, y desecha el enojo, no te cites en manera alguna a hacerlo malo. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar, y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra, y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo, y cruje contra sus dientes, el Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entezan su arco, para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón, y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo, que las riquezas de muchos pecadores. Porque los brazos de los impíos serán quebrados, más el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Más los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros serán consumidos, se disiparán como el humo. El impío toma prestado, y no paga, más el justo tiene misericordia, y da. Porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia, y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal, y haz el bien, y vivirás para siempre. Porque Jehová ama la rectitud, y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, más la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra, y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría, y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto, sus pies no resbalarán. Acecha el impío al justo, y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzgaren. Espera en Jehová, y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra, cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Vi yo al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde. Pero él pasó, y aquí ya no estaba, lo busqué, y no fue hallado. Considera al íntegro, y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Más los transgresores serán todos aún adestruidos, la posteridad de los impíos será extinguida. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos, y los salvará, por cuanto en él esperaron. Salmo 38 Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira. Porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne, a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos, a causa de mi pecado. Porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Y he de mi supuran mis llagas, a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día. Porque mis lomos están llenos de ardor, y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera, gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está congojado, me ha dejado mi vigor, y aún la luz de mis ojos me falta ya. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga, y mis cercanos se han alejado. Los que buscan mi vida arman lazos, y los que procuran mi mal hablan iniquidades, y meditan fraudes todo el día. Mas yo, como si fuera sordo, no oigo, y soy como mudo que no abre la boca. Soy, pues, como un hombre que no oye, y en cuya boca no hay reprensiones. Porque en ti, oh Jehová, he esperado, tú responderás, Jehová Dios mío. Dije, no se alegren de mí, cuando mi pie resbale, no se engrandezcan sobre mí. Pero yo estoy a punto de caer, y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, confesaré mi maldad, y me contristaré por mi pecado. Porque mis enemigos están vivos y fuertes, y se han aumentado los que me aborrecen sin causa. Los que pagan mal por bien me son contrarios, por seguir yo lo bueno. No me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Salmo 39. Yo dije, atenderé a mis caminos, para no pecar con mi lengua, guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé a un respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego, y así proferí con mi lengua, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuanta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. He aquí, viste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti, ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas, y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones, no me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga, estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre, y deshaces como polilla lo más estimado de él, ciertamente vanidad es todo hombre. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti, y apenerizo como todos mis padres. Déjame, y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Salmo 40 Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán, y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas, y tus pensamientos para con nosotros, no es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación, he aquí, no refrené mis labios, Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón, he publicado tu fidelidad y tu salvación, no oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Jehová, no retengas de mí tus misericordias, tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quieras, oh Jehová, librarme, Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos aún a los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüénsense los que mi mal desean, sean asolados en pago de su afrenta los que me dicen ea, ea. Gócense y alegrense en ti todos los que te buscan y digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Salmo 41 Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida, será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si vienen a verme, hablan mentira, su corazón recoge para sí iniquidad y al salir fuera la divulgan. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen, contra mí piensan mal, diciendo de mí, cosa pestilencial se ha apoderado de él y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aun el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar y les daré el pago. En esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se vuelgue de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. Bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y Amén. Salmo 42 Como el siervo grama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, cuando vendré y me presentaré delante de Dios. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días dónde está tu Dios. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de como yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí, me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los sermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará a Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? ¿Cómo quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Salmo 43 Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa, líbrame de gente impía y del hombre engañoso e íñico. Pues que tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad, éstas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Salmo 44 Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos, afligiste a los pueblos y los arrojaste. Porque no se apoderaron de la tierra por su espada ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Tú, oh Dios, eres mi rey, manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos, en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Porque no confiaré en mi arco ni mi espada me salvará, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar y no sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. Has vendido a tu pueblo de balde, no exigiste ningún precio. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones, todos al ver nos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre, por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos para que nos quebrantases en el lugar de chacales y nos cubrieses con sombra de muerte. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Pero por causa de ti nos matan cada día somos contados como ovejas para el matadero. Despierta porque duermes Señor. Despierta no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Salmo 45 Reboza mi corazón palabra buena dirijo al Rey mi canto mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres la gracia se derramó en tus labios por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo oh valiente con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado cabalga sobre palabra de verdad de humildad y de justicia y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti penetrarán en el corazón de los enemigos del Rey. Tu trono oh Dios es eterno y para siempre cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad por tanto te ungió Dios el Dios tuyo con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra alo y casi exhalan todos tus vestidos desde palacios de marfil te recrean. Hijas de reyes están entre tus ilustres está la reina a tu diestra con oro de ofir. Oye hija y mira e inclina tu oído olvida tu pueblo y la casa de tu padre y deseará el Rey tu hermosura e inclínate a él porque él es tu señor. Y las hijas de tiro vendrán con presentes implorarán tu favor los ricos del pueblo. Toda gloriosa es la hija del Rey en su morada de brocado de oro es su vestido. Con vestidos bordados será llevada al Rey vírgenes irán en pos de ella compañeras suyas serán traídas a ti. Serán traídas con alegría y gozo entrarán en el palacio del Rey. En lugar de tus padres serán tus hijos a quienes harás príncipes en toda la tierra. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Salmo 46 Dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones titubearon los reinos dio él su voz se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid ved las obras de Jehová que ha puesto asolamientos en la tierra que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra que quiebra el arco corta la lanza y quema los carros en el fuego estad quietos y conoced que yo soy Dios seré exaltado entre las naciones enaltecido seré en la tierra Jehová de los ejércitos está con nosotros nuestro refugio es el Dios de Jacob Salmo 47 Pueblos todos batid las manos aclamad a Dios con voz de júbilo porque Jehová el Altísimo es temible rey grande sobre toda la tierra él someterá a los pueblos debajo de nosotros y a las naciones debajo de nuestros pies él nos elegirá nuestras heredades la hermosura de Jacob al cual amó subió Dios con júbilo Jehová con sonido de trompeta cantad a Dios cantad cantad a nuestro rey cantad porque Dios es el rey de toda la tierra cantad con inteligencia reinó Dios sobre las naciones se sentó Dios sobre su santo trono los príncipes de los pueblos se reunieron como pueblo del Dios de Abraham porque de Dios son los escudos de la tierra él es muy exaltado Salmo 48 grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios en su monte santo hermosa provincia el gozo de toda la tierra es el monte de Sion a los lados del norte la ciudad del gran rey en sus palacios Dios es conocido por refugio porque aquí los reyes de la tierra se reunieron pasaron todos y viéndola ellos así se maravillaron se turbaron se apresuraron a huir les tomó allí temblor dolor como de mujer que da a luz con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis como lo oímos así lo hemos visto en la ciudad de Jehová de los ejércitos en la ciudad de nuestro Dios la afirmará Dios para siempre nos acordamos de tu misericordia oh Dios en medio de tu templo conforme a tu nombre oh Dios así es tu loor hasta los fines de la tierra de justicia está llena tu diestra se alegrará el monte de Sion se gozarán las hijas de Judá por tus juicios andad alrededor de Sion y rodeadla contad sus torres considerad atentamente su antemuro mirad sus palacios para que lo contéis a la generación venidera porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre Él nos guiará aún más allá de la muerte Salmo 49 oíd esto pueblos todos escuchad habitantes todos del mundo así los plebeyos como los nobles el rico y el pobre juntamente mi boca hablará sabiduría y el pensamiento de mi corazón inteligencia inclinaré al proverbio mi oído declararé con el arpa mi enigma porque he de temer en los días de adversidad cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción pues verá que aún los sabios mueren que perecen del mismo modo que el insensato y el necio y dejan a otros sus riquezas su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas y sus habitaciones para generación y generación dan sus nombres a sus tierras más el hombre no permanecerá en honra es semejante a las bestias que perecen este su camino es locura con todo sus descendientes se complacen en el dicho de ellos como a rebaños que son conducidos al seol la muerte los pastoreará y los rectos enseñorearán de ellos por la mañana se consumirá su buen parecer y el seol será su morada pero dios redimirá mi vida del poder del seol porque él me tomará consigo no temas cuando se enriquece alguno cuando aumenta la gloria de su casa porque cuando muera no llevará nada ni descenderá tras él su gloria aunque mientras viva llame dichosa a su alma y sea loado cuando prospere entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz el hombre que está en honra y no entiende semejante es a las bestias que perecen salmo 50 el dios de dioses jehová ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone de sion perfección de hermosura dios ha resplandecido vendrá nuestro dios y no callará fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo juntadme mis santos los que hicieron conmigo pacto con sacrificio y los cielos declararán su justicia porque dios es el juez oye pueblo mío y hablaré escucha israel y testificaré contra ti yo soy dios el dios tuyo no te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí no tomaré de tu casa becerros ni machos cabríos de tus apriscos porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece si yo tuviese hambre no te lo diría a ti porque mío es el mundo y su plenitud he de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos sacrifica a dios alabanza y paga tus votos al altísimo e invócame en el día de la angustia te libraré y tú me honrarás pero al malo dijo dios que tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras si veías al ladrón tú corrías con él y con los adúlteros era tu parte tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño tomabas asiento y hablabas contra tu hermano contra el hijo de tu madre ponías infamia estas cosas hiciste y yo he callado pensabas que de cierto sería yo como tú pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos entended ahora esto los que os olvidáis de dios no sea que os despedace y no haya quien os libre el que sacrifica alabanza me honrará y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de dios salmo 51 ten piedad de mí oh dios conforme a tu misericordia conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí contra ti contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría purifícame con hisopo y seré limpio lávame y seré más blanco que la nieve hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades crea en mí oh dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti líbrame de homicidios oh dios dios de mi salvación cantará mi lengua tu justicia señor abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza porque no quieres sacrificio que yo no daría no quieres holocausto los sacrificios de dios son el espíritu quebrantado al corazón contrito y humillado no despreciarás tú oh dios haz bien con tu benevolencia acción edifica los muros de jerusalén entonces te agradarán los sacrificios de justicia el holocausto u ofrenda del todo quemada entonces ofrecerán becerros sobre tu altar salmo 52 ¿por qué te jactas de maldad oh poderoso la misericordia de dios es continua agravios maquina tu lengua como navaja afilada haz engaño amaste el mal más que el bien la mentira más que la verdad has amado toda suerte de palabras perniciosas engañosa lengua por tanto dios te destruirá para siempre te asolará y te arrancará de tu morada y te desarraigará de la tierra de los vivientes verán los justos y temerán se reirán de él diciendo he aquí el hombre que no puso a dios por su fortaleza sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad pero yo estoy como olivo verde en la casa de dios en la misericordia de dios confío eternamente y para siempre te alabaré para siempre porque lo has hecho así y esperaré en tu nombre porque es bueno delante de tus santos salmo 53 dice el necio en su corazón no hay dios se han corrompido e hicieron abominable maldad no hay quien haga bien dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a dios cada uno se había vuelto atrás todos se habían corrompido no hay quien haga lo bueno no hay ni a un uno no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a dios no invocan allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo porque dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti los avergonzaste porque dios los desechó o si saliera de sion la salvación de israel cuando dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo se gozará jacob y se alegrará israel salmo 54 oh dios sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme oh dios oye mi oración escucha las razones de mi boca porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida no han puesto a dios delante de sí he aquí dios es el que me ayuda el señor está con los que sostienen mi vida él devolverá el mal a mis enemigos cortalos por tu verdad voluntariamente sacrificaré a ti alabaré tu nombre oh jehová porque es bueno porque él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos salmo 55 escucha oh dios mi oración y no te escondas de mi súplica está atento y respóndeme clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo por la opresión del impío porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto y dije quien me diese alas como de paloma volaría yo y descansaría ciertamente huiría lejos moraría en el desierto me apresuraría a escapar del viento borrascoso de la tempestad destruyelos oh señor confunde la lengua de ellos porque he visto violencia y rencilla en la ciudad día y noche la rodean sobre sus muros e iniquidad y trabajo hay en medio de ella maldad hay en medio de ella y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas porque no me afrentó un enemigo lo cual habría soportado ni se alzó contra mí el que me aborrecía porque me hubiera ocultado de él sino tú hombre al parecer íntimo mío mi guía y mi familiar que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios que la muerte les sorprenda desciendan vivos al seol porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos en cuanto a mí a Dios clamaré y Jehová me salvará tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí aunque contra mí haya muchos Dios oirá y los quebrantará luego el que permanece desde la antigüedad por cuanto no cambian ni temen a Dios extendió el inico sus manos contra los que estaban en paz con él violó su pacto los dichos de su boca son más blandos que mantequilla pero guerra hay en su corazón suaviza sus palabras más que el aceite más ellas son espadas desnudas hecha sobre Jehová tu carga y él te sustentará no dejará para siempre caído al justo más tú oh Dios harás descender aquellos al pozo de perdición los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días pero yo en ti confiaré salmo 56 ten misericordia de mí oh Dios porque me devoraría el hombre me oprime combatiéndome cada día todo el día mis enemigos me pisotean porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia en el día que temo yo en ti confío en Dios alabaré su palabra en Dios he confiado no temeré que puede hacerme el hombre todos los días ellos pervierten mi causa contra mí son todos sus pensamientos para mal se reúnen se esconden miran atentamente mis pasos como quienes acechan a mi alma pésalo según su iniquidad oh Dios y derriba en tu furor a los pueblos mis huidas tú has contado pon mis lágrimas en tu redoma no están ellas en tu libro serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamaré esto sé que Dios está por mí en Dios alabaré su palabra en Jehová su palabra alabaré en Dios he confiado no temeré que puede hacerme el hombre sobre mí oh Dios están tus votos te tributaré alabanzas porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída para que ande delante de Dios en la luz de los que viven salmo 57 ten misericordia de mí oh Dios ten misericordia de mí porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos clamaré al Dios altísimo al Dios que me favorece él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa Dios enviará su misericordia y su verdad mi vida está entre leones estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas sus dientes son lanzas y saetas y su lengua espada aguda exaltado sea sobre los cielos oh Dios sobre toda la tierra sea tu gloria red han armado a mis pasos se ha abatido mi alma hoyo han cavado delante de mí en medio de él han caído ellos mismos pronto está mi corazón oh Dios mi corazón está dispuesto cantaré y trobaré salmos despierta alma mía despierta salterio y arpa me levantaré de mañana te alabaré entre los pueblos oh Señor cantaré de ti entre las naciones porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad exaltado seas sobre los cielos oh Dios sobre toda la tierra sea tu gloria salmo 58 oh congregación pronunciáis en verdad justicia juzgáis rectamente hijos de los hombres antes en el corazón maquináis iniquidades hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra se apartaron los impíos desde la matriz se descarriaron hablando mentira desde que nacieron veneno tienen como veneno de serpiente son como el áspid sordo que cierra su oído que no oye la voz de los que encantan por más hábil que el encantador sea oh Dios quiebra sus dientes en sus bocas quiebra oh Jehová las muelas de los leoncillos sean disipados como aguas que corren cuando disparen sus aetas sean hechas pedazos pasen ellos como el caracol que se deslíe como el que nace muerto no vean el sol antes que vuestras ollas sientan la llama de los espinos así vivos así airados los arrebatará el con tempestad se alegrará el justo cuando viere la venganza sus pies lavará en la sangre del impío entonces dirá el hombre ciertamente hay galardón para el justo ciertamente hay Dios que juzga en la tierra salmo 59 librame de mis enemigos oh Dios mío ponme a salvo de los que se levantan contra mí librame de los que cometen iniquidad y sálvame de hombres sanguinarios porque aquí están acechando mi vida se han juntado contra mí poderosos no por falta mía ni pecado mío oh Jehová sin delito mío corren y se aperciben despierta para venir a mi encuentro y mira y tú Jehová Dios de los ejércitos Dios de Israel despierta para castigar a todas las naciones no tengas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad volverán a la tarde ladrarán como perros y rodearán la ciudad y aquí proferirán con su boca espadas hay en sus labios porque dicen quien oye más tú Jehová te reirás de ellos te burlarás de todas las naciones a causa del poder del enemigo esperaré en ti porque Dios es mi defensa el Dios de mi misericordia irá delante de mí Dios hará que vea en mis enemigos mi deseo no los mates para que mi pueblo no olvide dispersalos con tu poder y abátelos oh Jehová escudo nuestro por el pecado de su boca por la palabra de sus labios sean ellos presos en su soberbia y por la maldición y mentira que profieren acábalos con furor acábalos para que no sean y sépase que Dios gobierna en Jacob hasta los fines de la tierra vuelvan pues a la tarde y ladren como perros y rodeen la ciudad anden ellos errantes para hallar que comer y si no se sacian pasen la noche quejándose pero yo cantaré de tu poder y alabaré de mañana tu misericordia porque ha sido mi amparo y refugio en el día de mi angustia fortaleza mía a ti cantaré porque eres oh Dios mi refugio el Dios de mi misericordia salmo 60 oh Dios tú nos has desechado nos quebrantaste te has aidado vuélvete a nosotros hiciste temblar la tierra la ha ascendido sana sus roturas porque titubea has hecho ver a tu pueblo cosas duras nos hiciste beber vino de aturdimiento has dado a los que te temen bandera que alcen por causa de la verdad para que se libren tus amados salva con tu diestra y óyeme Dios ha dicho en su santuario yo me alegraré repartiré a Siquelm y mediré el valle de Sucot mío es Galahad y mío es Manasés y Efraín es la fortaleza de mi cabeza Judá es mi legislador Moab vasija para alabarme sobre Ideme echaré mi calzado me regocijaré sobre Filistea quién me llevará a la ciudad fortificada quién me llevará hasta Idem no serás tú oh Dios que nos habías desechado y no salías oh Dios con nuestros ejércitos danos socorro contra el enemigo porque vana es la ayuda de los hombres en Dios haremos proezas y él hoyará a nuestros enemigos Salmo 61 oye oh Dios mi clamor a mi oración atiende desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare llévame a la roca que es más alta que yo porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante del enemigo yo habitaré en tu tabernáculo para siempre estaré seguro bajo la cubierta de tus alas porque tú oh Dios has oído mis votos me has dado la heredad de los que temen tu nombre día sobre días añadirás al rey sus años serán como generación y generación estará para siempre delante de Dios prepara misericordia y verdad para que lo conserven así cantaré tu nombre para siempre pagando mis votos cada día Salmo 62 en Dios solamente está acallada mi alma de él viene mi salvación él solamente es mi roca y mi salvación es mi refugio no resbalaré mucho hasta cuando maquinaréis contra un hombre tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada solamente consultan para arrojarle de su grandeza aman la mentira con su boca bendicen pero maldicen en su corazón alma mía en Dios solamente reposa porque de él es mi esperanza él solamente es mi roca y mi salvación es mi refugio no resbalaré en Dios está mi salvación y mi gloria en Dios está mi roca fuerte y mi refugio esperad en él en todo tiempo o pueblos derramad delante de él vuestro corazón Dios es nuestro refugio por cierto vanidad son los hijos de los hombres mentir a los hijos de varón pesándolos a todos igualmente en la balanza serán menos que nada no confiéis en la violencia ni en la rapiña no os embanescáis si se aumentan las riquezas no pongáis el corazón en ellas una vez habló Dios dos veces he oído esto que de Dios es el poder y tuya oh Señor es la misericordia porque tú pagas a cada uno conforme a su obra salmo 63 Dios Dios mío eres tú de madrugada te buscaré mi alma tiene sed de ti mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas para ver tu poder y tu gloria así como te he mirado en el santuario porque mejor es tu misericordia que la vida mis labios te alabarán así te bendeciré en mi vida en tu nombre alzaré mis manos como de meollo y de grosura serás saciada mi alma y con labios de júbilo te alabará mi boca cuando me acuerde de ti en mi lecho cuando medite en ti en las vigilias de la noche porque ha sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré está mi alma apegada a ti tu diestra me ha sostenido pero los que para destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra los destruirán a filo de espada serán porción de los chacales pero el rey se alegrará en Dios será alabado cualquiera que jura por él porque la boca de los que hablan mentira será cerrada Salmo 64 escucha oh Dios la voz de mi queja guarda mi vida del temor del enemigo escóndeme del consejo secreto de los malignos de la conspiración de los que hacen iniquidad que afilan como espada su lengua lanzan cual saeta suya palabra amarga para azaetear a escondidas al íntegro de repente lo azaetean y no temen obstinados en su inico designio tratan de esconder los lazos y dicen quien los ha de ver inquieren iniquidades hacen una investigación exacta y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos así como su corazón es profundo más Dios los herirá con saeta de repente serán sus plagas sus propias lenguas los harán caer se espantarán todos los que los vean entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos se alegrará el justo en Jehová y confiará en él y se gloriarán todos los rectos de corazón salmo 65 tuya es la alabanza en Sion oh Dios y a ti se pagarán los votos tú oyes la oración a ti vendrá toda carne las iniquidades prevalecen contra mí más nuestras rebeliones tú las perdonarás bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habiten tus atrios seremos saciados del bien de tu casa de tu santo templo con tremendas cosas nos responderás tu injusticia oh Dios de nuestra salvación esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar tú el que afirma los montes con su poder ceñido de valentía el que sosiega el estruendo de los mares el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones por tanto los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde visitas la tierra y la riegas en gran manera la enriqueces con el río de Dios lleno de aguas preparas el grano de ellos cuando así la dispones haces que se empapen sus surcos haces descender sus canales la ablandas con lluvias bendice sus renuevos tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano dan voces de júbilo y aún cantan salmo 66 aclamad a Dios con alegría toda la tierra cantad la gloria de su nombre poned gloria en su alabanza decida Dios cuán asombrosas son tus obras por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos toda la tierra te adorará y cantará a ti cantarán a tu nombre venid y ved las obras de Dios temible en hecho sobre los hijos de los hombres volvió el mar en seco por el río pasaron a pie allí en él nos alegramos él señorea con su poder para siempre sus ojos atalayan sobre las naciones los rebeldes no serán enaltecidos bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen porque tú nos probaste oh Dios nos ensayaste como se afina la plata nos metiste en la red pusiste sobre nuestros lomos pesada carga hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste abundancia entraré en tu casa con holocaustos te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado holocaustos de animales engordados te ofreceré con saumerio de carneros te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos venid oíd todos los que teméis a Dios y contaré lo que ha hecho a mi alma a él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad el Señor no me habría escuchado más ciertamente me escuchó Dios atendió a la voz de mi súplica bendito sea Dios que no echó de sí mi oración ni de mi su misericordia salmo 67 Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga haga resplandecer su rostro sobre nosotros para que sea conocido en la tierra tu camino en todas las naciones tu salvación te alaben los pueblos oh Dios todos los pueblos te alaben alegrense y gocense las naciones porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra te alaben los pueblos oh Dios todos los pueblos te alaben la tierra dará su fruto nos bendecirá Dios el Dios nuestro bendíganos Dios y te mano todos los términos de la tierra salmo 68 levántese Dios se han esparcido sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen como es lanzado el humo los lanzarás como se derrite la cera delante del fuego así perecerán los impíos delante de Dios más los justos se alegrarán se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría cantad a Dios cantad salmos a su nombre exaltad al que cabalga sobre los cielos ya es su nombre alegraos delante de él padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada Dios hace habitar en familia a los desamparados saca a los cautivos a prosperidad más los rebeldes habitan en tierra seca oh Dios cuando tú saliste delante de tu pueblo cuando anduviste por el desierto la tierra tembló también destilaron los cielos ante la presencia de Dios aquel Sinaí tembló delante de Dios del Dios de Israel abundante lluvia esparciste oh Dios a tu heredad exhausta tú la reanimaste los que son de tu greya han morado en ella por tu bondad oh Dios has provisto al pobre el Señor daba palabra había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas huyeron huyeron reyes de ejércitos y las que se quedaban en casa repartían los despojos bien que fuisteis echados entre los tiestos seréis como alas de paloma cubiertas de plata y sus plumas con amarilles de oro cuando esparció el omnipotente los reyes allí fue como si hubiese nevado en el monte Salmón monte de Dios es el monte de Bazán monte alto el de Bazán ¿por qué observáis oh montes altos al monte que deseó Dios para su morada? ciertamente Jehová habitará en él para siempre los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares el Señor viene del Sinaí a su santuario subiste a lo alto cautivaste la cautividad tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes para que habite entre ellos ya Dios bendito el Señor cada día nos conma de beneficios el Dios de nuestra salvación Dios nuestro Dios ha de salvarnos y de Jehová el Señor es el librar de la muerte ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos la testa cabelluda del que camina en sus pecados el Señor dijo de Bazán te haré volver te haré volver de las profundidades del mar porque tu pie se enrojecerá de sangre de tus enemigos y de ella la lengua de tus perros vieron tus caminos oh Dios los caminos de mi Dios de mi Rey en el santuario los cantores iban delante los músicos detrás en medio las doncellas con panderos bendecida Dios en las congregaciones al Señor vosotros de la estirpe de Israel allí estaba el joven Benjamín señoreador de ellos los príncipes de Judá en su congregación los príncipes de Sabulón los príncipes de Neftalí tu Dios ha ordenado tu fuerza confirma oh Dios lo que has hecho para nosotros por razón de tu templo en Jerusalén los reyes te ofrecerán dones reprime la reunión de gentes armadas la multitud de toros con los becerros de los pueblos hasta que todos se sometan con sus piezas de plata esparce a los pueblos que se complacen en la guerra vendrán príncipes de Egipto Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios reinos de la tierra cantada Dios cantada al Señor al que cabalga sobre los cielos de los cielos que son desde la antigüedad y aquí dará su voz poderosa voz atribuid poder a Dios sobre Israel es su magnificencia y su poder está en los cielos temible eres oh Dios desde tus santuarios el Dios de Israel el da fuerza y vigor a su pueblo bendito sea Dios Salmo 69 sálvame oh Dios porque las aguas han entrado hasta el alma estoy hundido en sieno profundo donde no puedo hacer pie he venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado cansado estoy de llamar mi garganta se ha enronquecido han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa se han hecho poderosos mis enemigos los que me destruyen sin tener por qué y he de pagar lo que no robé Dios tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos no sean avergonzados por causa mía los que en ti confían oh Señor Jehová de los ejércitos no sean confundidos por mí los que te buscan oh Dios de Israel porque por amor de ti he sufrido afrenta confusión ha cubierto mi rostro extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí lloré afligiendo con ayuno mi alma y esto me ha sido por afrenta puse además ilicio por mi vestido y vine a serles por proverbio hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta y me saerían en sus canciones los bebedores pero yo a ti oraba oh Jehová al tiempo de tu buena voluntad oh Dios por la abundancia de tu misericordia por la verdad de tu salvación escúchame sácame del lodo y no sea yo sumergido sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas no me anegue la corriente de las aguas ni me trague el abismo ni el pozo cierre sobre mí su boca respóndeme Jehová porque benigna es tu misericordia mírame conforme a la multitud de tus piedades no escondas de tu siervo tu rostro porque estoy angustiado apresúrate óyeme acércate a mi alma redímela líbrame a causa de mis enemigos tú sabes mi afrenta mi confusión y mi oprobio delante de ti están todos mis adversarios el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo y consoladores y ninguno allí me pusieron además y él por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre sea su convite delante de ellos por lazo y lo que es para bien por tropiezo sean oscurecidos sus ojos para que no vean y has temblar continuamente sus lomos derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu enojo los alcance sea su palacio asolado en sus tiendas no haya morador porque persiguieron al que tú heriste y cuentan del dolor de los que tú llegaste pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos más a mí afligido y miserable tu salvación oh dios me ponga en alto alabaré yo el nombre de dios con cántico lo exaltaré con alabanza y agradará a jehová más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas lo verán los oprimidos y se gozarán buscad a dios y vivirá vuestro corazón porque jehová oye a los menesterosos y no menosprecia a sus prisioneros alábenle los cielos y la tierra los mares y todo lo que se mueve en ellos porque dios salvará a sión y reedificará las ciudades de judá y habitarán allí y la poseerán la descendencia de sus siervos la heredará y los que aman su nombre habitarán en ella salmo 70 oh dios acude a librarme apresúrate oh dios a socorrerme sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean sean vueltos atrás en pago de su afrenta hecha los que dicen a gócense y alegrense en ti todos los que te buscan y digan siempre los que aman tu salvación engrandecido sea dios yo estoy afligido y menesteroso apresúrate a mí oh dios ayuda mía y mi libertador eres tú oh jehová no te detengas salmo 71 en ti oh jehová me he refugiado no sea yo avergonzado jamás socórreme y líbrame en tu justicia inclina tu oído y sálvame sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente tú has dado mandamiento para salvarme porque tú eres mi roca y mi fortaleza dios mío líbrame de la mano del impío de la mano del perverso y violento porque tú oh señor jehová eres mi esperanza seguridad mía desde mi juventud en ti he sido sustentado desde el vientre de las entrañas de mi madre tú fuiste el que me sacó de ti será siempre mi alabanza como prodigio he sido muchos y tú mi refugio fuerte sea llena mi boca de tu alabanza de tu gloria todo el día no me deseches en el tiempo de la vejez cuando mi fuerza se acabare no me desampares porque mis enemigos hablan de mí y los que acechan mi alma consultaron juntamente diciendo dios lo ha desamparado perseguirle y tomarle porque no hay quien le libre oh dios no te alejes de mí dios mío acude pronto en mi socorro sean avergonzados perezcan los adversarios de mi alma sean cubiertos de vergüenza y de confusión los que mi mal buscan más yo esperaré siempre y te alabaré más y más mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día aunque no sé su número vendré a los hechos poderosos de jehová el señor haré memoria de tu justicia de la tuya sola oh dios me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas aún en la vejez y las canas oh dios no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir y tu justicia oh dios hasta lo excelso tú has hecho grandes cosas oh dios quien como tú tú que me has hecho ver muchas angustias y males volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme asimismo yo te alabaré con instrumento de salterio oh dios mío tu verdad cantaré a ti en el arpa oh santo de israel mis labios se alegrarán cuando cante a ti y mi alma la cual redimiste mi lengua hablará también de tu justicia todo el día por cuanto han sido avergonzados porque han sido confundidos los que mi mal procuraban salmo 72 oh dios da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey él juzgará a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con juicio los montes llevarán paz al pueblo y los collados justicia juzgará a los afligidos del pueblo salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor te temerán mientras duren el sol y la luna de generación en generación descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada como el rocío que destila sobre la tierra florecerá en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra ante él se postrarán los moradores del desierto y sus enemigos lamerán el polvo los reyes de tarsis y de las costas traerán presentes los reyes de sabá y de seba ofrecerán dones todos los reyes se postrarán delante de él todas las naciones le servirán porque él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra tendrá misericordia del pobre y del menesteroso y salvará la vida de los pobres de engaño y de violencia redimirá sus almas y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos vivirá y se le dará del oro de sabá y se orará por él continuamente todo el día se le bendecirá será echado un puñado de grano en la tierra en las cumbres de los montes su fruto hará ruido como el líbano y los de la ciudad florecerán como la hierba de la tierra será su nombre para siempre se perpetuará su nombre mientras dure el sol bendita serán en él todas las naciones lo llamarán bienaventurado bendito Jehová Dios el Dios de Israel el único que hace maravillas bendito su nombre glorioso para siempre y toda la tierra sea llena de su gloria amén y amén aquí terminan las oraciones de David hijo de Isaí salmo 73 ciertamente es bueno Dios para con Israel para con los limpios de corazón en cuanto a mí casi se deslizaron mis pies por poco resbalaron mis pasos porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos porque no tienen congojas por su muerte pues su vigor está entero no pasan trabajos como los otros mortales ni son azotados como los demás hombres por tanto la soberbia los corona se cubren de vestido de violencia los ojos se les saltan de gordura logran con creces los antojos del corazón se mofan y hablan con maldad de hacer violencia hablan con altanería ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos y dicen como sabe Dios y hay conocimiento en el altísimo he aquí estos impíos sin ser turbados del mundo alcanzaron riquezas verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas si dijera yo hablaré como ellos y aquí a la generación de tus hijos engañaría cuando pensé para saber esto fue duro trabajo para mí hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos ciertamente los has puesto en deslizaderos en asolamientos los harás caer como han sido asolados de repente perecieron se consumieron de terrores como sueño del que despierta así señor cuando despertares menospreciará su apariencia se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas tan torpe era yo que no entendía era como una bestia delante de ti con todo yo siempre estuve contigo me tomaste de la mano derecha me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria a quien tengo yo en los cielos sino a ti y fuera de ti nada deseo en la tierra mi carne y mi corazón desfallecen más la roca de mi corazón y mi porción es dios para siempre porque aquí los que se alejan de ti perecerán tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta pero en cuanto a mí el acercarme a dios es el bien he puesto en jehová el señor mi esperanza para contar todas tus obras salmo 74 porque o dios nos has desechado para siempre porque se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado acuérdate de tu congregación la que adquiriste desde tiempos antiguos la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia este monte de sion donde has habitado dirige tus pasos a los asolamientos eternos a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas han puesto sus divisas por señales se parecen a los que levantan el hacha en medio de tupido bosque y ahora con hachas y martillos han quebrado todas sus entalladuras han puesto a fuego tu santuario han profanado el tabernáculo de tu nombre echándolo a tierra dijeron en su corazón destruyamos los de una vez han quemado todas las sinagogas de dios en la tierra no vemos ya nuestras señales no hay más profeta ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuando hasta cuando oh dios nos afrentará el angustiador ¿a de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿por qué retraes tu mano? ¿por qué escondes tu diestra en tu seno? pero dios es mi rey desde tiempo antiguo el que obra salvación en medio de la tierra dividiste el mar con tu poder quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas magullaste las cabezas de leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto abriste la fuente y el río secaste ríos impetuosos tuyo es el día tuya también es la noche tú estableciste la luna y el sol tú fijaste todos los términos de la tierra el verano y el invierno tú los formaste acuérdate de esto que el enemigo ha enfrentado a Jehová y pueblo insensato ha blasfemado tu nombre no entregues a las fieras el alma de tu tórtola y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos mira al pacto porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia no vuelva avergonzado el abatido el afligido y el menesteroso alabarán tu nombre levántate oh Dios aboga tu causa acuérdate de como el insensato te injuria cada día no olvides las voces de tus enemigos el alboroto de los que se levantan contra ti sube continuamente salmo 75 gracias te damos oh Dios gracias te damos pues cercano está tu nombre los hombres cuentan tus maravillas al tiempo que señalaré yo juzgaré rectamente se arruinaban la tierra y sus moradores yo sostengo sus columnas dije a los insensatos no os infatuéis y a los impíos no os enorgullezcáis no hagáis alarde de vuestro poder no habléis con cerviz erguida porque ni de oriente ni de occidente ni del desierto viene el enaltecimiento más Dios es el juez a este humilla y a aquel enaltece porque el cáliz está en la mano de Jehová y el vino está fermentado lleno de mistura y el derrama del mismo hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra pero yo siempre anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob quebrantaré todo el poderío de los pecadores pero el poder del justo será exaltado Salmo 76 Dios es conocido en Judá en Israel es grande su nombre en Salem está su tabernáculo y su habitación en Sion allí quebró las saetas del arco el escudo la espada y las armas de guerra glorioso eres tú poderoso más que los montes de casa los fuertes de corazón fueron despojados durmieron su sueño no hizo uso de sus manos ninguno de los varones fuertes a tu reprensión oh Dios de Jacob el carro y el caballo fueron entorpecidos tú temible eres tú y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira desde los cielos hiciste oír juicio la tierra tuvo temor y quedó suspensa cuando te levantaste oh Dios para juzgar para salvar a todos los mansos de la tierra ciertamente la ira del hombre te alabará tú reprimirás el resto de las iras prometed y pagada Jehová vuestro Dios todos los que están alrededor de él traigan ofrendas al temible cortará él el espíritu de los príncipes temible es a los reyes de la tierra salmo 77 con mi voz clamé a Dios a Dios clamé y él me escuchará al señor busqué en el día de mi angustia alzaba a él mis manos de noche sin descanso mi alma rehusaba consuelo me acordaba de Dios y me conmovía me quejaba y desmayaba mi espíritu no me dejabas pegar los ojos estaba yo quebrantado y no hablaba consideraba los días desde el principio los años de los siglos me acordaba de mis cánticos de noche meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría desechará el señor para siempre y no volverá más a sernos propicio ha cesado para siempre su misericordia se ha acabado perpetuamente su promesa ha olvidado Dios el tener misericordia ha encerrado con ira sus piedades dije enfermedad mía es esta traeré pues a la memoria los años de la diestra del altísimo me acordaré de las obras de ya si haré yo memoria de tus maravillas antiguas meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos oh Dios santo es tu camino que Dios es grande como nuestro Dios tú eres el Dios que hace maravillas hiciste notorio en los pueblos tu poder con tu brazo redimiste a tu pueblo a los hijos de Jacob y de José te vieron las aguas oh Dios las aguas te vieron y temieron los abismos también se estremecieron las nubes echaron inundaciones de aguas tronaron los cielos y discurrieron tus rayos la voz de tu trueno estaba en el torbellino tus relámpagos alumbraron el mundo se estremeció y tembló la tierra en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas y tus pisadas no fueron conocidas condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón Salmo 78 escucha pueblo mío mi ley inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca abriré mi boca en proverbios hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron no las encubriremos a sus hijos contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres generación contumaz y rebelde generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu los hijos de Efraín arqueros armados volvieron las espaldas en el día de la batalla no guardaron el pacto de Dios ni quisieron andar en su ley sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado delante de sus padres hizo maravillas en la tierra de Egipto en el campo de Soán dividió el mar y los hizo pasar detuvo las aguas como en un montón les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos pero aún volvieron a pecar contra él rebelándose contra el Altísimo en el desierto pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto y hablaron contra Dios diciendo ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra ¿podrá dar también pan? ¿dispondrá carne para su pueblo? por tanto oyó Jehová y se indignó se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación sin embargo mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y les dio trigo de los cielos pan de nobles comió el hombre les envió comida hasta saciarles movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur e hizo llover sobre ellos carne como polvo como arena del mar aves que vuelan las hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas comieron y se saciaron les cumplió pues su deseo no habían quitado de si su anhelo aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas por tanto consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación si los hacía morir entonces buscaban a Dios entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios altísimo su redentor pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían pues sus corazones no eran rectos con él ni estuvieron firmes en su pacto pero él misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo se acordó de que eran carne soplo que va y no vuelve cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto lo enojaron en el yermo y volvían y tentaban a Dios y provocaban al santo de Israel no se acordaron de su mano del día que los redimió de la angustia cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Soán y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen envió entre ellos enjambres de moscas que los devoraban y ranas que los destruían dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta sus viñas destruyó con granizo y sus higerales con escarcha entregó al pedrisco sus bestias y sus ganados a los rayos envió sobre ellos el ardor de su ira enojo indignación y angustia un ejército de ángeles destructores dispusó camino a su furor no eximió la vida de ellos de la muerte sino que entregó su vida a la mortandad hizo morir a todo primogénito en egipto las primicias de su fuerza en las tiendas de cam hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño los vio con seguridad de modo que no tuvieran temor y el mar cubrió a sus enemigos los trajo después a las fronteras de su tierra santa a este monte que ganó su mano derecha echó las naciones de delante de ellos con cuerdas repartió sus tierras en heredad e hizo habitar en sus moradas a las tribus de israel pero ellos tentaron y enojaron al dios altísimo y no guardaron sus testimonios sino que se volvieron y se revelaron como sus padres se volvieron como arco engañoso le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla lo oyó dios y se enojó y en gran manera aborreció a israel dejó por tanto el tabernáculo de silo la tienda en que habitó entre los hombres y entregó a cautiverio su poderío y su gloria en mano del enemigo entregó también su pueblo a la espada y se irritó contra su heredad el fuego devoró a sus jóvenes y sus vírgenes no fueron noadas en cantos nupciales sus sacerdotes cayeron a espada y sus viudas no hicieron lamentación entonces despertó el señor como quien duerme como un valiente que grita excitado del vino e hirió a sus enemigos por detrás les dio perpetua afrenta desechó la tienda de josé y no escogió la tribu de efraín sino que escogió la tribu de judá el monte de sión al cual amó edificó su santuario a manera de eminencia como la tierra que cimentó para siempre eligió a david su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas detrás las paridas lo trajo para que apacentase a jacob su pueblo y a israel su heredad y los apacentó conforme a la integridad de su corazón los pastoreó con la pericia de sus manos salmo 79 oh dios vinieron las naciones a tu heredad han profanado tu santo templo redujeron a jerusalén a escombros dieron los cuerpos de tus siervos por comida a las aves de los cielos la carne de tus santos a las bestias de la tierra derramaron su sangre como agua en los alrededores de jerusalén y no hubo quien los enterrase somos afrentados de nuestros vecinos escarnecidos y burlados de los que están en nuestros alrededores hasta cuando oh jehová estarás airado para siempre arderá como fuego tu celo derrama tu ira sobre las naciones que no te conocen y sobre los reinos que no invocan tu nombre porque han consumido a jacob y su morada han asolado no recuerdes contra nosotros las iniquidades de nuestros antepasados vengan pronto tus misericordias a encontrarnos porque estamos muy abatidos ayúdanos oh dios de nuestra salvación por la gloria de tu nombre y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre porque dirán las gentes donde está su dios sea notoria en las gentes delante de nuestros ojos la venganza de la sangre de tus siervos que fue derramada llegue delante de ti el gemido de los presos conforme a la grandeza de tu brazo preserva a los sentenciados a muerte y devuelve a nuestros vecinos en sus senos siete tantos de su infamia con que te han deshonrado oh jehová y nosotros pueblo tuyo y ovejas de tu prado te alabaremos para siempre de generación en generación cantaremos tus alabanzas salmo 80 oh pastor de israel escucha tú que pastoreas como a ovejas a jose que estás entre querubines resplandece despierta tu poder delante de efraín de benjamín y de manasés y ven a salvarnos oh dios restáuranos a resplandecer tu rostro y seremos salvos jehová dios de los ejércitos hasta cuando mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí oh dios de los ejércitos restáuranos a resplandecer tu rostro y seremos salvos hiciste venir un habit de egipto echaste las naciones y la plantaste limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus armientos los cedros de dios extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos porque aportillaste sus vallados y la bendinian todos los que pasan por el camino la destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora oh dios de los ejércitos vuelve ahora mira desde el cielo y considera y visita esta viña la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste quemada a fuego está asolada perezcan por la reprensión de tu rostro sea tu mano sobre el varón de tu diestra sobre el hijo de hombre que para ti afirmaste así no nos apartaremos de ti vida nos darás e invocaremos tu nombre oh jehová dios de los ejércitos restáuranos haz resplandecer tu rostro y seremos salvos salmo 81 cantad con gozo a dios fortaleza nuestra al dios de jacob aclamad con júbilo entonad canción y tañed el pandero el arpa deliciosa y el salterio tocad la trompeta en la nueva luna en el día señalado en el día de nuestra fiesta solemne porque estatuto es de israel ordenanza del dios de jacob lo constituyó como testimonio en jose cuando salió por la tierra de egipto hoy lenguaje que no entendía aparte su hombro de debajo de la carga sus manos fueron descargadas de los cestos en la calamidad clamaste y yo te libré te respondí en lo secreto del trueno te probé junto a las aguas de meriva oye pueblo mío y te amonestaré israel si me oyeres no habrá en ti dios ajeno ni te inclinarás a dios extraño yo soy jehová tu dios que te hice subir de la tierra de egipto abre tu boca y yo la llenaré pero mi pueblo no oyó mi voz e israel no me quiso a mí los dejé por tanto a la dureza de su corazón caminaron en sus propios consejos oh si me hubiera oído mi pueblo si en mis caminos hubiera andado israel en un momento habría yo derribado sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios los que aborrecen a jehová se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre le sustentaría a dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña le saciaría salmo 82 dios está en la reunión de los dioses en medio de los dioses juzga hasta cuando juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos defended al débil y al huérfano haced justicia al afligido y al menesteroso librad al afligido y al necesitado libradlo de mano de los impíos no saben no entienden andan en tinieblas tiemblan todos los cimientos de la tierra yo dije vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del altísimo pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis levántate oh dios juzga la tierra porque tú heredarás todas las naciones salmo 83 oh dios no guardes silencio no calles oh dios ni te estés quieto porque aquí que rugen tus enemigos y los que te aborrecen alzan cabeza contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos han dicho venid y destruyamoslos para que no sea nación y no haya más memoria del nombre de israel porque se confabulan de corazón a una contra ti han hecho alianza las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas moab y los agarenos jebal amón y amalek los filisteos y los habitantes de tiro también el asirio se ha juntado con ellos sirven de brazo a los hijos de lot hazles como a marian como a císara como a jabín en el arroyo de sisón que perecieron en ende fueron hechos como estiércol para la tierra pon a sus capitanes como a oreb y a cib como a cib y a salmuna a todos sus príncipes que han dicho heredemos para nosotros las moradas de dios dios mío ponlos como torbellinos como hojarascas delante del viento como fuego que quema el monte como llama que abraza el bosque persíguelos así con tu tempestad y atérralos con tu torbellino llena sus rostros de vergüenza y busquen tu nombre oh jehová sean afrentados y turbados para siempre sean deshonrados y perezcan y conozcan que tu nombre es jehová tu solo altísimo sobre toda la tierra salmo 84 cuán amables son tus moradas oh jehová de los ejércitos anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de jehová mi corazón y mi carne cantan al dios vivo aún el gorrión haya casa y la golondrina han ido para sí donde ponga sus polluelos cerca de tus altares oh jehová de los ejércitos rey mío y dios mío bienaventurados los que habitan en tu casa perpetuamente te alabarán bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas en cuyo corazón están tus caminos atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques irán de poder en poder verán a dios en sion jehová dios de los ejércitos oye mi oración escucha oh dios de jacob mira oh dios escudo nuestro y pon los ojos en el rostro de tu ungido porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos escogería antes estar a la puerta de la casa de mi dios que habitar en las moradas de maldad porque sol y escudo es jehová dios gracia y gloria dará jehová no quitará el bien a los que andan en integridad jehová de los ejércitos dichoso el hombre que en ti confía salmo 85 fuiste propicio fuiste propicio a tu tierra o jehová volviste la cautividad de jacob perdonaste la iniquidad de tu pueblo todos los pecados de ellos cubriste reprimiste todo tu enojo te apartaste del ardor de tu ira restáuranos oh dios de nuestra salvación y a cesar tu ira de sobre nosotros estarás enojado contra nosotros para siempre extenderás tu ira de generación en generación no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti muéstranos oh jehová tu misericordia y danos tu salvación escucharé lo que hablará jehová dios porque hablará paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura ciertamente cercana está su salvación a los que le temen para que habite la gloria en nuestra tierra la misericordia y la verdad se encontraron la justicia y la paz se besaron la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto la justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino salmo 86 inclina oh jehová tu oído y escúchame porque estoy afligido y menesteroso guarda mi alma porque soy piadoso salva tú oh dios mío a tu siervo que en ti confía ten misericordia de mí oh jehová porque a ti clamo todo el día alegra el alma de tu siervo porque a ti oh señor levanto mi alma porque tú señor eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan escucha oh jehová mi oración y está atento a la voz de mis ruegos en el día de mi angustia te llamaré porque tú me respondes oh señor ninguno hay como tú entre los dioses ni obras que igualen tus obras todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti señor y glorificarán tu nombre porque tú eres grande y hacedor de maravillas sólo tú eres dios enséñame oh jehová tu camino caminaré yo en tu verdad afirma mi corazón para que tema tu nombre te alabaré oh jehová dios mío con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre porque tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del seol oh dios los soberbios se levantaron contra mí y conspiración de violentos ha buscado mi vida y no te pusieron delante de sí más tú señor dios misericordioso y clemente lento para la ira y grande en misericordia y verdad mírame y ten misericordia de mí da tu poder a tu siervo y guarda al hijo de tu sierva haz conmigo señal para bien y véanla a los que me aborrecen y sean avergonzados porque tú jehová me ayudaste y me consolaste salmo 87 su cimiento está en el monte santo ama jehová las puertas de sion más que todas las moradas de jacob cosas gloriosas se han dicho de ti ciudad de dios yo me acordaré de raab y de babilonia entre los que me conocen y aquí filistea y tiro con etiopía éste nació allá y de sion se dirá éste y aquel ha nacido en ella y el altísimo mismo la establecerá jehová contará al inscribir a los pueblos éste nació allí y cantores y tañadores en ella dirán todas mis fuentes están en ti salmo 88 oh jehová oh jehová dios de mi salvación día y noche clamo delante de ti llegue mi oración a tu presencia inclina tu oído a mi clamor porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al seol soy contado entre los que descienden al sepulcro soy como hombre sin fuerza abandonado entre los muertos como los pasados a espada que yacen en el sepulcro de quienes no te acuerdas ya y que fueron arrebatados de tu mano me has puesto en el hoyo profundo en tinieblas en lugares profundos sobre mi reposa tu ira y me has afligido con todas tus ondas has alejado de mí mis conocidos me has puesto por abominación a ellos encerrado estoy y no puedo salir mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción te he llamado oh jehová cada día he extendido a ti mis manos manifestarás tus maravillas a los muertos se levantarán los muertos para alabarte será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el abadón serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido más yo a ti he clamado oh jehová y de mañana mi oración se presentará delante de ti ¿por qué oh jehová desechas mi alma ¿por qué escondes de mí tu rostro? yo estoy afligido y menesteroso desde la juventud he llevado tus terrores he estado medroso sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores me han rodeado como aguas continuamente a una me han cercado has alejado de mí al amigo y al compañero y a mis conocidos has puesto en tinieblas salmo 89 las misericordias de jehová cantaré perpetuamente de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca porque dije para siempre será edificada misericordia en los cielos mismos afirmarás tu verdad hice pacto con mi escogido juré a david mi siervo diciendo para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones celebrarán los cielos tus maravillas oh jehová tu verdad también en la congregación de los santos porque quien en los cielos se igualará a jehová quien será semejante a jehová entre los hijos de los potentados dios temible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él oh jehová dios de los ejércitos quien como tú poderoso eres jehová y tu fidelidad te rodea tú tienes dominio sobre la braveza del mar cuando se levantan sus ondas tú las osiegas tú quebrantaste a raab como a herido de muerte con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos tuyos son los cielos tuya también la tierra el mundo y su plenitud tú lo fundaste el norte y el sur tú los creaste el tabor y el hermón cantarán en tu nombre tuyo es el brazo potente fuerte es tu mano exaltada tu diestra justicia y juicio son el cimiento de tu trono misericordia y verdad van delante de tu rostro bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte andará oh jehová a la luz de tu rostro en tu nombre se alegrará todo el día y en tu justicia será enaltecido porque tú eres la gloria de su potencia y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder porque jehová es nuestro escudo y nuestro rey es el santo de israel entonces entonces hablaste en visión a tu santo y dijiste he puesto el socorro sobre uno que es poderoso he exaltado a un escogido de mi pueblo hallé a david mi siervo lo ungí con mi santa unción mi mano estará siempre con él mi brazo también lo fortalecerá no lo sorprenderá el enemigo ni hijo de iniquidad lo quebrantará sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen mi verdad y mi misericordia estarán con él y en mi nombre será exaltado su poder asimismo pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra él me clamará mi padre eres tú mi Dios y la roca de mi salvación yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos entonces castigaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades más no quitaré de él mi misericordia ni falsearé mi verdad no olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mis labios una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo más tú desechaste y menospreciaste a tu ungido y te has aidado con él rompiste el pacto de tu siervo has profanado su corona hasta la tierra aportillaste todos sus vallados has destruido sus fortalezas los saquean todos los que pasan por el camino es oprobio a sus vecinos has exaltado la diestra de sus enemigos has alegrado a todos sus adversarios embotaste a sí mismo el filo de su espada y no lo levantaste en la batalla hiciste cesar su gloria y echaste su trono por tierra has acortado los días de su juventud le has cubierto de afrenta hasta cuando oh Jehová te esconderás para siempre arderá tu ira como el fuego recuerda cuán breve es mi tiempo porque habrás creado en vano a todo hijo de hombre que hombre vivirá y no verá muerte librará su vida del poder del seol señor donde están tus antiguas misericordias que juraste a david por tu verdad señor acuérdate de lo propio de tus siervos oprobio de muchos pueblos que llevo en mi seno porque tus enemigos oh Jehová han deshonrado porque tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido bendito sea Jehová para siempre amén y amén salmo 90 señor tú nos has sido refugio de generación en generación antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo y hasta el siglo tú eres dios vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices convertíos hijos de los hombres porque mil años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche los arrebatas como contorrente de aguas son como sueño como la hierba que crece en la mañana en la mañana florece y crece a la tarde es cortada y se seca porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados pusiste nuestras maldades delante de ti nuestros hierros a la luz de tu rostro porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira acabamos nuestros años como un pensamiento los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años con todo su fortaleza es molestia y trabajo porque pronto pasan y volamos ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes ser temido? enséñanos de tal modo contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría vuélvete oh Jehová hasta cuando y aplácate para con tus siervos de mañana sacianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días alegranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros si la obra de nuestras manos confirma salmo 91 el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío mi Dios en quien confiaré él te librará del lazo del cazador de la peste destructora con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro escudo y adarga es su verdad no temerás el terror nocturno ni saeta que vuele de día ni pestilencia que ande en oscuridad ni mortandad que en medio del día destruya caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra más a ti no llegará ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos porque has puesto a Jehová que es mi esperanza al altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra sobre el león y el áspid pisarás hollarás al cachorro del león y al dragón por cuanto en mí ha puesto su amor yo también lo libraré le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre me invocará y yo le responderé con él estaré yo en la angustia lo libraré y le glorificaré lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación Salmo 92 bueno es alabarte oh Jehová y cantar salmos a tu nombre oh Altísimo anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche en el decacordio y en el salterio en tono suave con el arpa por cuanto me has alegrado oh Jehová con tus obras en las obras de tus manos me gozo cuán grandes son tus obras oh Jehová muy profundos son tus pensamientos el hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad es para ser destruidos eternamente más tú Jehová para siempre eres altísimo porque aquí tus enemigos oh Jehová porque aquí perecerán tus enemigos serán esparcidos todos los que hacen maldad pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo seré ungido con aceite fresco y mirarán mis ojos sobre mis enemigos oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí de los malignos el justo florecerá como la palmera crecerá como cedro en el líbano plantados en la casa de Jehová en los atrios de nuestro Dios florecerán aún en la vejez fructificarán estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia Salmo 93 Jehová reina se vistió de magnificencia Jehová se vistió se ciñó de poder afirmó también el mundo y no se moverá firme es tu trono desde entonces tú eres eternamente alzaron los ríos oh Jehová los ríos alzaron su sonido alzaron los ríos sus ondas Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas más que las recias ondas del mar tus testimonios son muy firmes la santidad conviene a tu casa oh Jehová por los siglos y para siempre Salmo 94 Jehová Dios de las venganzas Dios de las venganzas muéstrate engrandécete oh juez de la tierra da el pago a los soberbios hasta cuando los impíos hasta cuando oh Jehová se gozarán los impíos hasta cuando pronunciarán hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidad a tu pueblo oh Jehová quebrantan y a tu heredad afligen a la viuda y al extranjero matan y a los huérfanos quitan la vida y dijeron no verá ya ni entenderá el Dios de Jacob entended necios del pueblo y vosotros fatuos cuando seréis sabios el que hizo el oído no oirá el que formó el ojo no verá el que castiga a las naciones no reprenderá no sabrá el que enseña al hombre la ciencia Jehová conoce los pensamientos de los hombres que son vanidad bienaventurado el hombre a quien tú ya corriges y en tu ley lo instruyes para hacerle descansar en los días de aflicción en tanto que para el impío se cava el hoyo porque no abandonará Jehová a su pueblo ni desamparará su heredad sino que el juicio será vuelto a la justicia y en pos de ella irán todos los rectos de corazón ¿quién se levantará por mí contra los malignos? ¿quién estará por mí contra los que hacen iniquidad? si no me ayudara Jehová pronto moraría mi alma en el silencio cuando yo decía mi pie resbala tu misericordia oh Jehová me sustentaba en la multitud de mis pensamientos dentro de mí tus consolaciones alegraban mi alma se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente más Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza y él hará volver sobre ellos su iniquidad y los destruirá en su propia maldad los destruirá Jehová nuestro Dios Salmo 95 venid aclamemos alegremente a Jehová cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación lleguemos ante su presencia con alabanza aclamémosle con cánticos porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas suyo también el mar pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca venid adoremos y postrémonos arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor porque él es nuestro Dios nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano si oyereis hoy su voz no endurezcáis vuestro corazón como en Meriva como en el día de masa en el desierto donde me tentaron vuestros padres me probaron y vieron mis obras cuarenta años estuve disgustado con la nación y dije pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos por tanto juré en mi furor que no entrarían en mi reposo Salmo 96 cantada Jehová cántico nuevo cantada Jehová toda la tierra cantada Jehová bendecid su nombre anunciad de día en día su salvación proclamad entre las naciones su gloria en todos los pueblos sus maravillas porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza temible sobre todos los dioses porque todos los dioses de los pueblos son ídolos pero Jehová hizo los cielos alabanza y magnificencia delante de él poder y gloria en su santuario tributada Jehová o familias de los pueblos dada Jehová la gloria y el poder dada Jehová la honra debida su nombre traed ofrendas y venida sus atrios adorada Jehová en la hermosura de la santidad temed delante de él toda la tierra decide entre las naciones Jehová reina también afirmó el mundo no será conmovido juzgará a los pueblos en justicia alegrense los cielos y gócese la tierra brame el mar y su plenitud regocijes el campo y todo lo que en él está entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de Jehová que vino porque vino a juzgar la tierra juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad Salmo 97 Jehová reina regocijese la tierra alegrense las muchas costas nubes y oscuridad alrededor de él justicia y juicio son el cimiento de su trono fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor sus relámpagos alumbraron el mundo la tierra vio y se estremeció los montes se derritieron como cera delante de Jehová delante del Señor de toda la tierra los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria avergüénse en se todos los que sirven a las imágenes de talla los que se glorían en los ídolos postrense a él todos los dioses oyó Sion y se alegró y las hijas de Judá o Jehová se gozaron por tus juicios porque tú Jehová eres excelso sobre toda la tierra eres muy exaltado sobre todos los dioses los que amáis a Jehová aborrece del mal él guarda las almas de sus santos de mano de los impíos los libra luz está sembrada para el justo y alegría para los rectos de corazón alegraos justos en Jehová y alabad la memoria de su santidad Salmo 98 cantada Jehová cántico nuevo porque ha hecho maravillas su diestra lo ha salvado y su santo brazo Jehová ha hecho notoria su salvación a vista de las naciones ha descubierto su justicia se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios cantad alegres a Jehová toda la tierra levantad la voz y aplaudid y cantad salmos cantad salmos a Jehová con arpa con arpa y voz de cántico aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del rey Jehová brame el mar y su plenitud el mundo y los que en él habitan los ríos batan las manos los montes todos hagan regocijo delante de Jehová porque vino a juzgar la tierra juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud salmo 99 Jehová reina temblarán los pueblos él está sentado sobre los querubines se conmoverá la tierra Jehová en Sion es grande y exaltado sobre todos los pueblos alaben en tu nombre grande y temible él es santo y la gloria del rey llama el juicio tú confirmas la rectitud tú has hecho en Jacob juicio y justicia exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies él es santo Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre invocaban a Jehová y él les respondía en columna de nube hablaba con ellos guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado Jehová Dios nuestro tú les respondías les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte porque Jehová nuestro Dios es santo Salmo 100 cantad alegres a Dios habitantes de toda la tierra servid a Jehová con alegría venid ante su presencia con regocijo reconoced que Jehová es Dios él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos pueblo suyo somos y ovejas de su prado entrad por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con alabanza alabadle bendecid su nombre porque Jehová es bueno para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones Salmo 100 cantad alegres a Dios habitantes de toda la tierra servid a Jehová con alegría venid ante su presencia con regocijo reconoced que Jehová es Dios él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos pueblo suyo somos y ovejas de su prado entrad por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con alabanza alabadle bendecid su nombre porque Jehová es bueno para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones Salmo 101 misericordia y juicio cantaré a ti cantaré yo oh Jehová entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa no pondré delante de mis ojos cosa injusta aborrezco la obra de los que se desvían ninguno de ellos se acercará a mí corazón perverso se apartará de mí no conoceré al malvado al que solapadamente infama a su prójimo yo no destruiré no sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo el que ande en el camino de la perfección éste me servirá no habitará dentro de mi casa el que hace fraude el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos de mañana destruiré a todos los impíos de la tierra para exterminar de la ciudad de Jehová a todos los que hagan iniquidad Salmo 102 Jehová escucha mi oración y llegue a ti mi clamor no escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia inclina a mí tu oído apresúrate a responderme el día que te invocare porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados mi corazón está herido y seco como la hierba por lo cual me olvido de comer mi pan por la voz de mi gemido mis huesos se han pegado a mi carne soy semejante al pelícano del desierto soy como el búho de las soledades velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado cada día me afrentan mis enemigos los que contra mí se enfurecen se han conjurado contra mí por lo cual yo como ceniza a manera de pan y mi bebida mezclo con lágrimas a causa de tu enojo y de tu ira pues me alzaste y me has arrojado mis días son como sombra que se va y me he secado como la hierba más tú Jehová permanecerás para siempre y tu memoria de generación en generación te levantarás y tendrás misericordia de Sion porque es tiempo de tener misericordia de ella porque el plazo ha llegado porque tus siervos aman sus piedras y del polvo de ella tienen compasión entonces las naciones temerán el nombre de Jehová y todos los reyes de la tierra tu gloria por cuanto Jehová habrá edificado a Sion y en su gloria será visto habrá considerado la oración de los desvalidos y no habrá desechado el ruego de ellos se escribirá esto para la generación venidera y el pueblo que está por nacer alabará allá porque miró desde lo alto de su santuario Jehová miró desde los cielos a la tierra para oír el gemido de los presos para soltar a los sentenciados a muerte para que publique en Sion el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová él debilitó mi fuerza en el camino acortó mis días dije Dios mío no me cortes en la mitad de mis días por generación de generaciones son tus años desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos ellos perecerán más tú permanecerás y todos ellos como una vestidura se envejecerán como un vestido los mudarás y serán mudados pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti salmo 103 bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios él es quien perdona todas tus iniquidades el que sana todas tus dolencias el que rescata del hoyo tu vida el que te corona de favores y misericordias el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras misericordioso y clemente es Jehová lento para la ira y grande en misericordia no contenderá para siempre ni para siempre guardará el enojo no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados porque como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia sobre los que le temen cuanto está lejos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones como el padre se compadece de los hijos se compadece Jehová de los que le temen porque él conoce nuestra condición se acuerda de que somos polvo el hombre como la hierba son sus días florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció y su lugar no la conocerá más más la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hijos sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos bendecida Jehová vosotros sus ángeles poderosos en fortaleza que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto bendecida Jehová vosotros todos sus ejércitos ministros suyos que hacéis su voluntad bendecida Jehová vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío bendice alma mía a Jehová Salmo 104 bendice alma mía a Jehová Jehová Dios mío mucho te has engrandecido te has vestido de gloria y de magnificencia el que se cubre de luz como de vestidura que extiende los cielos como una cortina que establece sus aposentos entre las aguas el que pone las nubes por su carroza el que anda sobre las alas del viento el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros el fundó la tierra sobre sus cimientos no será jamás removida con el abismo como con vestido la cubriste sobre los montes estaban las aguas a tu reprensión huyeron al sonido de tu trueno se apresuraron subieron los montes descendieron los valles al lugar que tú les fundaste les pusiste término el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra tú eres el que envía las fuentes por los arroyos van entre los montes dan de beber a todas las bestias del campo mitigan su sed los asnos monteses a sus orillas habitan las aves de los cielos cantan entre las ramas él riega los montes desde sus aposentos del fruto de sus obras se sacia la tierra él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre se llenan de savia los árboles de jehová los cedros del líbano que él plantó allí anidan las aves en las hallas hace su casa la cigüeña los montes altos para las cabras monteses las peñas madrigueras para los conejos hizo la luna para los tiempos el sol conoce su ocaso pones las tinieblas y es la noche en ella corretean todas las bestias de la selva los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de dios su comida sale el sol se recogen y se echan en sus cuevas sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde cuán innumerables son tus obras oh jehová hiciste todas ellas con sabiduría la tierra está llena de tus beneficios he allí el grande y anchuroso mar en donde se mueven seres innumerables seres pequeños y grandes allí andan las naves allí este leviatán que hiciste para que jugase en él todos ellos esperan en ti para que les dé su comida a su tiempo les das recogen abres tu mano se sacian de bien escondes tu rostro se turban les quitas el hálito dejan de ser y vuelven al polvo envías tu espíritu son creados y renuevas la faz de la tierra sea la gloria de jehová para siempre alegrese jehová en sus obras él mira a la tierra y ella tiembla toca los montes y humean a jehová cantaré en mi vida a mi dios cantaré salmos mientras viva dulce será mi meditación en él yo me regocijaré en jehová sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser bendice alma mía a jehová aleluya salmos 105 alabada jehová invocad su nombre dad a conocer sus obras en los pueblos cantarle cantarle salmos hablad de todas sus maravillas gloriaos en su santo nombre alegrese el corazón de los que buscan a jehová buscad a jehová y su poder buscad siempre su rostro acordaos de las maravillas que él ha hecho de sus prodigios y de los juicios de su boca o vosotros descendencia de abraham su siervo hijos de jacob sus escogidos él es jehová nuestro dios en toda la tierra están sus juicios se acordó para siempre de su pacto de la palabra que mandó para mil generaciones la cual concertó con abraham y de su juramento a isaac la estableció a jacob por decreto a israel por pactos en piterno diciendo a ti te daré la tierra de canaán como porción de vuestra heredad cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella y andaban de nación en nación de un reino a otro pueblo no consintió que nadie los agraviase y por causa de ellos castigó a los reyes no toquéis dijo a mis ungidos ni hagáis mal a mis profetas trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan envió un varón delante de ellos a jose que fue vendido por siervo afligieron sus pies con grillos en cárcel fue puesta su persona hasta la hora que se cumplió su palabra el dicho de jehová le probó envió el rey y le soltó el señor de los pueblos y le dejó ir libre lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones para que reprimiera a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos enseñara sabiduría después entró Israel en Egipto y Jacob moró en la tierra de Cam y multiplicó su pueblo en gran manera y lo hizo más fuerte que sus enemigos cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo para que contra sus siervos pensasen mal envió a su siervo Moisés y a Aarón al cual escogió puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam envió tinieblas que lo oscurecieron todo no fueron rebeldes a su palabra volvió sus aguas en sangre y mató sus peces su tierra produjo ranas hasta en las cámaras de sus reyes habló y vinieron enjambres de moscas y piojos en todos sus términos les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra destrozó sus viñas y sus higueras y quebró los árboles de su territorio habló y vinieron langostas y pulgón sin número y comieron toda la hierba de su país y devoraron el fruto de su tierra y dio de muerte a todos los primogénitos en su tierra las primicias de toda su fuerza los sacó con plata y oro y no hubo en sus tribus enfermo egipto se alegró de que salieran porque su terror había caído sobre ellos extendió una nube por cubierta y fuego para alumbrar la noche pidieron e hizo venir codornices y los sació de pan del cielo abrió la peña y fluyeron aguas corrieron por los sequedales como un río porque se acordó de su santa palabra dada a abraham su siervo sacó a su pueblo con gozo con júbilo a sus escogidos les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes aleluya salmo 106 aleluya alabada jehová porque él es bueno porque para siempre es su misericordia quien expresará las poderosas obras de jehová quien contará sus alabanzas dichosos los que guardan juicio los que hacen justicia en todo tiempo acuérdate de mí oh jehová según tu benevolencia para con tu pueblo visítame con tu salvación para que yo vea el bien de tus escogidos para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad pecamos nosotros como nuestros padres hicimos iniquidad hicimos impiedad nuestros padres en egipto no entendieron tus maravillas no se acordaron de la mochedumbre de tus misericordias sino que se rebelaron junto al mar el mar rojo pero él lo salvó por amor de su nombre para hacer notorio su poder reprendió al mar rojo y lo secó y les hizo ir por el abismo como por un desierto los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario cubrieron las aguas a sus enemigos no quedó ni uno de ellos entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza bien pronto olvidaron sus obras no esperaron su consejo se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a dios en la soledad y él les dio lo que pidieron más envió mortandad sobre ellos tuvieron envidia de moisés en el campamento y contra harón el santo de jehová entonces se abrió la tierra y tragó a datán y cubrió la compañía de abiram y se encendió fuego en su junta la llama quemó a los impíos hicieron becerro en johúreb se postraron ante una imagen de fundición así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba olvidaron al dios de su salvación que había hecho grandezas en egipto maravillas en la tierra de cam cosas formidables sobre el mar rojo y trató de destruirlos de no haberse interpuesto moisés su escogido delante de él a fin de apartar su indignación para que no los destruyese pero aborrecieron la tierra deseable no creyeron a su palabra antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de jehová por tanto alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras se unieron a sí mismo a baal peor y comieron los sacrificios de los muertos provocaron la ira de dios con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos entonces se levantó faín se hizo juicio y se detuvo la plaga y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre también le irritaron en las aguas de meriva y le fue mal a moisés por causa de ellos porque hicieron revelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios no destruyeron a los pueblos que jehová les dijo antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos los cuales fueron causa de su ruina sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente la sangre de sus hijos y de sus hijas que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de canaán y la tierra fue contaminada con sangre se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos se encendió por tanto el furor de jehová sobre su pueblo y abominó su heredad los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano muchas veces los libró más ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad con todo él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos sálvanos jehová dios nuestro y recógenos de entre las naciones para que alabemos tu santo nombre para que nos gloriemos en tus alabanzas bendito jehová dios de israel desde la eternidad y hasta la eternidad y diga todo el pueblo amén aleluya salmo 107 alabada jehová porque él es bueno porque para siempre es su misericordia díganlo los redimidos de jehová los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente del norte y del sur anduvieron perdidos por el desierto por la soledad sin camino sin hallar ciudad en donde vivir hambrientos y sedientos su alma desfallecía en ellos entonces clamaron a jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable alaben la misericordia de jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte aprisionados en aflicción y en hierros por cuanto fueron rebeldes a las palabras de jehová y aborrecieron el consejo del altísimo por eso quebrantó con el trabajo sus corazones cayeron y no hubo quien los ayudase luego que clamaron a jehová en su angustia los libró de sus aflicciones los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones alaben la misericordia de jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte pero clamaron a jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina alaben la misericordia de jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas ellos han visto las obras de jehová y sus maravillas en las profundidades porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas suben a los cielos descienden a los abismos sus almas se derriten con el mal tiemblan y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil entonces claman a jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban alaben la misericordia de jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres exaltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales la tierra fructífera en estéril por la maldad de los que la habitan vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales allí establece a los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía de males y congojas él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos vagabundos y sin camino levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas véanlo los rectos y alegrense y todos los malos cierren su boca ¿quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová? Salmo 108 mi corazón está dispuesto oh Dios cantaré y entonaré salmos esta es mi gloria despiértate salterio y arpa despertaré al alba te alabaré oh Jehová entre los pueblos a ti cantaré salmos entre las naciones porque más grande que los cielos es tu misericordia y hasta los cielos tu verdad exaltado sea sobre los cielos oh Dios y sobre toda la tierra sea enaltecida tu gloria para que sean librados tus amados salva con tu diestra y respóndeme Dios ha dicho en su santuario yo me alegraré repartiré a Siquelm y mediré el valle de Sucot mío es Galahad mío es Manasés y Efraín es la fortaleza de mi cabeza Judá es mi legislador Moab la vasija para lavarme sobre Idem echaré mi calzado me regocijaré sobre Filistea ¿quién me guiará a la ciudad fortificada? ¿quién me guiará hasta Idem? ¿no serás tú oh Dios que nos habías desechado y no salías oh Dios con nuestros ejércitos? danos socorro contra el adversario porque vana es la ayuda del hombre en Dios haremos proezas y él hollará a nuestros enemigos Salmo 109 oh Dios de mi alabanza no calles porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí han hablado de mí con lengua mentirosa con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa en pago de mi amor me han sido adversarios más yo oraba me devuelven mal por bien y odio por amor pon sobre el alimpío y Satanás esté a su diestra cuando fuere juzgado salga culpable y su oración sea para pecado sean sus días pocos tome otro su oficio sean sus hijos huérfanos y su mujer viuda anden sus hijos vagabundos y mendiguen y procuren su pan lejos de sus desolados hogares que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y extraños a que en su trabajo no tenga quien le haga misericordia ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos su posteridad sea destruida en la segunda generación sea borrado su nombre venga en memoria ante Jehová la maldad de sus padres y el pecado de su madre no sea borrado estén siempre delante de Jehová y el corte de la tierra su memoria por cuanto no se acordó de hacer misericordia y persiguió al hombre afligido y menesteroso al quebrantado de corazón para darle muerte amó la maldición y ésta le sobrevino y no quiso la bendición y ella se alejó de él se vistió de maldición como de su vestido y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos séale como vestido con que se cubra y en lugar de cinto con que se ciña siempre sea éste el pago de parte de Jehová a los que me calumnian y a los que hablan mal contra mi alma y tú Jehová Señor mío favoreceme por amor de tu nombre librame porque tu misericordia es buena porque yo estoy afligido y necesitado y mi corazón está herido dentro de mí me voy como la sombra cuando declina soy sacudido como langosta mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno y mi carne desfallece por falta de gordura yo he sido para ellos objeto de oprobio me miraban y burlándose meneaban su cabeza ayúdame Jehová Dios mío sálvame conforme a tu misericordia y entiendan que ésta es tu mano que tú Jehová has hecho esto maldigan ellos pero bendice tú levántense más sean avergonzados y regocíjese tu siervo sean vestidos de ignominia los que me calumnian sean cubiertos de confusión como con manto yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca y en medio de muchos le alabaré porque él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma de los que le juzgan Salmo 110 Jehová dijo a mi señor siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder domina en medio de tus enemigos tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder en la hermosura de la santidad desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud juró Jehová y no se arrepentirá tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec el señor está a tu diestra quebrantará a los reyes en el día de su ira juzgará entre las naciones las llenará de cadáveres quebrantará las cabezas en muchas tierras del arroyo beberá en el camino por lo cual levantará la cabeza Salmo 111 Aleluya alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos grandes son las obras de Jehová buscadas de todos los que las quieren gloria y hermosura es su obra y su justicia permanece para siempre ha hecho memorable sus maravillas clemente y misericordioso es Jehová ha dado alimento a los que le temen para siempre se acordará de su pacto el poder de sus obras manifestó a su pueblo dándole la heredad de las naciones las obras de sus manos son verdad y juicio fieles son todos sus mandamientos afirmados eternamente y para siempre hechos en verdad y en rectitud redención ha enviado a su pueblo para siempre ha ordenado su pacto santo y temible es su nombre el principio de la sabiduría es el temor de Jehová buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos su loor permanece para siempre Salmo 112 Aleluya bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera su descendencia será poderosa en la tierra la generación de los rectos será bendita bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre resplandeció en las tinieblas luz a los rectos es clemente misericordioso y justo el hombre de bien tiene misericordia y presta gobierna sus asuntos con juicio por lo cual no resbalará jamás en memoria eterna será el justo no tendrá temor de malas noticias su corazón está firme confiado en Jehová asegurado está su corazón no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo reparte da a los pobres su justicia permanece para siempre su poder será exaltado en gloria lo verá el impío y se irritará crujirá los dientes y se consumirá el deseo de los impíos perecerá Salmo 113 Aleluya Alabad siervos de Jehová Alabad el nombre de Jehová Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone sea alabado el nombre de Jehová Excelso sobre todas las naciones es Jehová sobre los cielos su gloria ¿Quién como Jehová nuestro Dios que se sienta en las alturas que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes con los príncipes de su pueblo Él hace habitar en familia a la estéril que se goza en ser madre de hijos Aleluya Salmo 114 Cuando salió Israel de Egipto la casa de Jacob del pueblo extranjero Judá vino a ser su santuario e Israel su señorío El mar lo vio y huyó el Jordán se volvió atrás Los montes saltaron como carneros los collados como corderitos ¿Qué tuviste Omar que huiste y tú oh Jordán que te volviste atrás oh montes porque saltasteis como carneros y vosotros collados como corderitos A la presencia de Jehová tiembla la tierra a la presencia del Dios de Jacob el cual cambió la peña en estanque de aguas y en fuente de aguas la roca Salmo 115 No a nosotros oh Jehová no a nosotros sino a tu nombre da gloria por tu misericordia por tu verdad ¿Por qué han de decir las gentes dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos todo lo que quiso ha hecho los ídolos de ellos son plata y oro obra de manos de hombres tienen boca más no hablan tienen ojos más no ven orejas tienen más no oyen tienen narices más no huelen manos tienen más no palpan tienen pies más no andan no hablan con su garganta semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos oh Israel confía en Jehová él es tu ayuda y tu escudo casa de Aarón confiad en Jehová él es vuestra ayuda y vuestro escudo los que teméis a Jehová confiad en Jehová él es vuestra ayuda y vuestro escudo Jehová se acordó de nosotros nos bendecirá bendecirá a la casa de Israel bendecirá a la casa de Aarón bendecirá a los que temen a Jehová a pequeños y a grandes aumentará Jehová bendición sobre vosotros sobre vosotros y sobre vuestros hijos benditos vosotros de Jehová que hizo los cielos y la tierra los cielos son los cielos de Jehová y ha dado la tierra a los hijos de los hombres no alabarán los muertos allá ni cuantos descienden al silencio pero nosotros bendeciremos allá desde ahora y para siempre aleluya salmo 116 amo a Jehová pues ha oído mi voz y mis súplicas porque ha inclinado a mí su oído por tanto le invocaré en todos mis días me rodearon ligaduras de muerte me encontraron las angustias del Seol angustia y dolor había yo hallado entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo oh Jehová libra ahora mi alma clemente es Jehová y justo sí misericordioso es nuestro Dios Jehová guarda a los sencillos estaba yo postrado y me salvó vuelve oh alma mía a tu reposo porque Jehová te ha hecho bien pues tú has librado mi alma de la muerte mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes creí por tanto hablé estando afligido en gran manera y dije en mi apresuramiento todo hombre es mentiroso que pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos oh Jehová ciertamente yo soy tu siervo siervo tuyo soy hijo de tu sierva tú has roto mis prisiones te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová a Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo en los atrios de la casa de Jehová en medio de ti oh Jerusalén aleluya salmo 117 alabada Jehová naciones todas pueblos todos alabadle porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia y la fidelidad de Jehová es para siempre aleluya salmo 118 alabada Jehová porque él es bueno porque para siempre es su misericordia diga ahora Israel que para siempre es su misericordia diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia digan ahora los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia desde la angustia invoqué allá y me respondió ya poniéndome en lugar espacioso Jehová está conmigo no temeré lo que me pueda hacer el hombre Jehová está conmigo entre los que me ayudan por tanto yo veré mi deseo en los que me aborrecen mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes todas las naciones me rodearon más en el nombre de Jehová yo las destruiré me rodearon y me asediaron más en el nombre de Jehová yo las destruiré me rodearon como abejas se enardecieron como fuego de espinos más en el nombre de Jehová yo las destruiré me empujaste con violencia para que cayese pero me ayudó Jehová mi fortaleza y mi cántico es ya y él me ha sido por salvación voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos la diestra de Jehová hace proezas la diestra de Jehová es sublime la diestra de Jehová hace valentías no moriré sino que viviré y contaré las obras de ya me castigó gravemente ya más no me entregó a la muerte abrime las puertas de la justicia entraré por ellas alabaré allá esta es puerta de Jehová por ella entrarán los justos te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo de parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos este es el día que hizo Jehová nos gozaremos y alegraremos en él oh Jehová sálvanos ahora te ruego te ruego oh Jehová que nos hagas prosperar ahora bendito el que viene en el nombre de Jehová desde la casa de Jehová os bendecimos Jehová es Dios y nos ha dado luz atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar mi Dios eres tú y te alabaré Dios mío te exaltaré alabada Jehová porque él es bueno porque para siempre es su misericordia Salmo 119 bienaventurados los perfectos de camino los que andan en la ley de Jehová bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios tus estatutos guardaré no me dejes enteramente ved con que limpiará el joven su camino con guardar tu palabra con todo mi corazón te he buscado no me dejes desviarme de tus mandamientos en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti bendito tú oh Jehová enséñame tus estatutos con mis labios he contado todos los juicios de tu boca me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza en tus mandamientos meditaré consideraré tus caminos me regocijaré en tus estatutos no me olvidaré de tus palabras guímelas bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley forastero soy yo en la tierra no encubras de mí tus mandamientos quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo reprendiste a los soberbios los malditos que se desvían de tus mandamientos aparta de mí el oprobio y el menosprecio porque tus testimonios he guardado príncipes también se sentaron y hablaron contra mí más tu siervo meditaba en tus estatutos pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros dale tabatida hasta el polvo está mi alma vivifícame según tu palabra te he manifestado mis caminos y me has respondido enséñame tus estatutos hazme entender el camino de tus mandamientos para que mediten tus maravillas se deshace mi alma de ansiedad susténtame según tu palabra aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley escogí el camino de la verdad he puesto tus juicios delante de mí me he apegado tus testimonios oh jehová no me avergüences por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón enséñame oh jehová el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón guíame por la senda de tus mandamientos porque en ella tengo mi voluntad inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia aparta mis ojos que no vean la vanidad avívame en tu camino confirma tu palabra a tu siervo que te teme quita de mí el oprobio que he temido porque buenos son tus juicios he aquí yo he anhelado tus mandamientos vivíficame en tu justicia va venga a mí tu misericordia oh jehová tu salvación conforme a tu dicho y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad porque en tus juicios espero guardaré tu ley siempre para siempre y eternamente y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré y me regocijaré en tus mandamientos los cuales he amado alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos Zain acuérdate de la palabra dada a tu siervo en la cual me has hecho esperar ella es mi consuelo en mi aflicción porque tu dicho me ha vivificado los soberbios se burlaron mucho de mí más no me he apartado de tu ley me acordé oh Jehová de tus juicios antiguos y me consolé horror se apoderó de mí a causa de los cínicos que dejan tu ley cánticos fueron para mí tus estatutos en la casa en donde fui extranjero me acordé en la noche de tu nombre oh Jehová y guardé tu ley estas bendiciones tuve porque guardé tus mandamientos chet mi porción es Jehová he dicho que guardaré tus palabras tu presencia supliqué de todo corazón ten misericordia de mí según tu palabra consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos compañías de impíos me han rodeado más no me he olvidado de tu ley a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios je compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos de tu misericordia oh Jehová está llena la tierra enséñame tus estatutos te bien has hecho con tu siervo oh Jehová conforme a tu palabra enséñame buen sentido y sabiduría porque tus mandamientos he creído antes que fuera yo humillado descarriado andaba más ahora guardo tu palabra bueno eres tú y bienhechor enséñame tus estatutos contra mi forjaron mentira los soberbios más yo guardaré de todo corazón tus mandamientos se engrosó el corazón de ellos como cebo más yo en tu ley me he regocijado bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata yo tus manos me hicieron y me formaron hazme entender y aprenderé tus mandamientos los que te temen me verán y se alegrarán porque en tu palabra he esperado conozco oh jehová que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste sea ahora tu misericordia para consolarme conforme a lo que has dicho a tu siervo vengan a mí tus misericordias para que viva porque tu ley es mi delicia sean avergonzados los soberbios porque sin causa me han calumniado pero yo meditaré en tus mandamientos vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios sea mi corazón íntegro en tus estatutos para que no sea yo avergonzado cada desfallece mi alma por tu salvación más espero en tu palabra desfallecieron mis ojos por tu palabra diciendo cuando me consolarás porque estoy como el odre al humo pero no he olvidado tus estatutos cuántos son los días de tu siervo cuando harás juicio contra los que me persiguen los soberbios me han cavado hoyos más no proceden según tu ley todos tus mandamientos son verdad sin causa me persiguen ayúdame casi me han echado por tierra pero no he dejado tus mandamientos vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca la med para siempre oh jehová permanece tu palabra en los cielos de generación en generación es tu fidelidad tú afirmaste la tierra y subsiste por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy pues todas ellas te sirven si tu ley no hubiese sido mi delicia ya en mi aflicción hubiera perecido nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos porque con ellos me has vivificado tuyo soy yo sálvame porque he buscado tus mandamientos los impíos me han aguardado para destruirme más yo consideraré tus testimonios a toda perfección he visto fin amplio sobremanera es tu mandamiento mento cuánto amo yo tu ley todo el día es ella mi meditación me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos porque siempre están conmigo más que todos mis enseñadores he entendido porque tus testimonios son mi meditación más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra no me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste cuán dulces son a mi paladar tus palabras más que la miel a mi boca de tus mandamientos he adquirido inteligencia por tanto he aborrecido todo camino de mentira lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios afligido estoy en gran manera vivifícame oh jehová conforme a tu palabra te ruego oh jehová que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus juicios mi vida está de continuo en peligro más no me he olvidado de tu ley me pusieron las o los impíos pero yo no me desvíe de tus mandamientos por heredad he tomado tus testimonios para siempre porque son el gozo de mi corazón mi corazón incline a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin sameca borrezco a los hombres hipócritas más amo tu ley mi escondedero y mi escudo eres tú en tu palabra esperado apartaos de mí malignos pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios susténtame conforme a tu palabra y viviré y no quede yo avergonzado de mi esperanza sosténme y seré salvo y me regocijaré siempre en tus estatutos hoyaste a todos los que se desvían de tus estatutos porque su astucia es falsedad como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra por tanto yo he amado tus testimonios mi carne se ha estremecido por temor de ti y de tus juicios tengo miedo ahí en juicio y justicia he hecho no me abandones a mis opresores afianza a tu siervo para bien no permitas que los soberbios me opriman mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos tu siervo soy yo dame entendimiento para conocer tus testimonios tiempo es de actuar oh jehová porque han invalidado tu ley por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro por eso estime rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira pe maravillosos son tus testimonios por tanto los ha guardado mi alma la exposición de tus palabras alumbra hace entender a los simples mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos mírame y ten misericordia de mí como acostumbras con los que aman tu nombre ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoré de mí líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley sabe justo eres tú oh Jehová y rectos tus juicios tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo pequeño soy yo y desechado más no me he olvidado de tus mandamientos tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad aflicción y angustia se han apoderado de mí más tus mandamientos fueron mi delicia justicia eterna son tus testimonios dame entendimiento y viviré cozclame con todo mi corazón respóndeme Jehová y guardaré tus estatutos a ti clamé sálvame y guardaré tus testimonios me anticipé al alba y clamé esperé en tu palabra se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos oye mi voz conforme a tu misericordia oh Jehová vivifícame conforme a tu juicio se acercaron a la maldad los que me persiguen se alejaron de tu ley cercano estás tú oh Jehová y todos tus mandamientos son verdad hace ya mucho que he entendido tus testimonios que para siempre los has establecido presch mira mi aficción y líbrame porque de tu ley no me he olvidado defiende mi causa y redímeme vivifícame con tu palabra lejos está de los impíos la salvación porque no buscan tus estatutos muchas son tus misericordias oh Jehová vivifícame conforme a tus juicios muchos son mis perseguidores y mis enemigos más de tus testimonios no me he apartado veía a los prevaricadores y me disgustaba porque no guardaban tus palabras mira oh Jehová que amo tus mandamientos vivifícame conforme a tu misericordia la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia sin príncipes me han perseguido sin causa pero mi corazón tuvo temor de tus palabras me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos la mentira aborrezco y abomino tu ley amo siete veces al día te alabo a causa de tus justos juicios mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo tu salvación esperado oh Jehová y tus mandamientos he puesto por obra mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera he guardado tus mandamientos y tus testimonios porque todos mis caminos están delante de ti tau llegue mi clamor delante de ti oh Jehová dame entendimiento conforme a tu palabra llegue mi oración delante de ti líbrame conforme a tu dicho mis labios rebosarán alabanza cuando me enseñes tus estatutos hablará mi lengua tus dichos porque todos tus mandamientos son justicia esté tu mano pronta para socorrerme porque tus mandamientos he escogido he deseado tu salvación oh Jehová y tu ley es mi delicia viva mi alma y te alabe y tus juicios me ayuden yo anduve errante como oveja extraviada busca a tu siervo porque no me he olvidado de tus mandamientos salmo 120 a Jehová clamé estando en angustia y él me respondió libra mi alma oh Jehová del labio mentiroso y de la lengua fraudulenta que te dará o que te aprovechará o lengua engañosa agudas saetas de valiente con brazas de enebro hay de mí que moro en Mesec y habito entre las tiendas de Cider mucho tiempo ha morado mi alma con los que aborrecen la paz yo soy pacífico más ellos así que hablo me hacen guerra salmo 121 alzaré mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra no dará tu pie al resbaladero ni se dormirá el que te guarda he aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel Jehová es tu guardador Jehová es tu sombra tu mano derecha el sol no te fatigará de día ni la luna de noche Jehová te guardará de todo mal él guardará tu alma Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre salmo 122 yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas oh Jerusalén Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí y allá subieron las tribus las tribus de ya conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Jehová porque allá están las sillas del juicio los tronos de la casa de David pedid por la paz de Jerusalén sean prosperados los que te aman sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo la paz sea contigo por amor a la casa de Jehová nuestro Dios buscaré tu bien salmo 123 a ti alcé mis ojos a ti que habitas en los cielos he aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores y como los ojos de la sierva a la mano de su señora así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios hasta que tenga misericordia de nosotros ten misericordia de nosotros oh Jehová ten misericordia de nosotros porque estamos muy hastiados de menosprecio hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios salmo 124 a no haber estado Jehová por nosotros diga ahora Israel a no haber estado Jehová por nosotros cuando se levantaron contra nosotros los hombres vivos nos habrían tragado entonces cuando se encendió su furor contra nosotros entonces nos habrían inundado las aguas sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente hubieran entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas bendito sea Jehová que no nos dio por presa a los dientes de ellos nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores se rompió el lazo y escapamos nosotros nuestro socorro está en el nombre de Jehová que hizo el cielo y la tierra salmo 125 los que confían en Jehová son como el monte de Sion que no se mueve sino que permanece para siempre como Jerusalén tiene montes alrededor de ella así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos no sea que extiendan los justos sus manos a la iniquidad haz bien oh Jehová a los buenos y a los que son rectos en su corazón más a los que se apartan tras sus perversidades Jehová los llevará con los que hacen iniquidad pasea sobre Israel salmo 126 cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sion seremos como los que sueñan entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza entonces dirán entre las naciones grandes cosas ha hecho Jehová con estos grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros estaremos alegres haz volver nuestra cautividad oh Jehová como los arroyos del Negev los que sembraron con lágrimas con regocijo segarán irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla más volverá a venir con regocijo trayendo sus cabillas salmo 127 si Jehová no edificare la casa en vano trabajan los que la edifican si Jehová no guardare la ciudad en vano vela la guardia por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores pues que a su amado dará Dios el sueño he aquí herencia de Jehová son los hijos cosa de estima el fruto del vientre como saetas en mano del valiente así son los hijos sabidos en la juventud bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta salmo 128 bienaventurado todo aquel que teme a Jehová que anda en sus caminos cuando comieres el trabajo de tus manos bienaventurado serás y te irá bien tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa he aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová bendígate Jehová desde Sion y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos pasea sobre Israel salmo 129 mucho me han angustiado desde mi juventud puede decir ahora Israel mucho me han angustiado desde mi juventud más no prevalecieron contra mí sobre mis espaldas araron los aradores hicieron largos surcos Jehová es justo cortó las coyundas de los impíos serán avergonzados y vueltos atrás todos los que aborrecen nación serán como la hierba de los tejados que se seca antes que crezca de la cual no llenó el cegador su mano ni sus brazos el que hace gavillas ni dijeron los que pasaban bendición de Jehová sea sobre vosotros os bendecimos en el nombre de Jehová Salmo 130 de lo profundo oh Jehová a ti clamo Señor oye mi voz estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica ya si mirares a los pecados ¿quién oh Señor podrá mantenerse? pero en ti hay perdón para que seas reverenciado esperé yo a Jehová esperó mi alma en su palabra esperado mi alma espera a Jehová más que los sentinelas a la mañana más que los vigilantes a la mañana espere Israel a Jehová porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él y él redimirá a Israel de todos sus pecados Salmo 131 Jehová no se ha envanecido mi corazón ni mis ojos se enaltecieron ni anduve en grandezas ni en cosas demasiado sublimes para mí en verdad que me he comportado y ha callado mi alma como un niño destetado de su madre como un niño destetado está mi alma espera oh Israel en Jehová desde ahora y para siempre Salmo 132 acuérdate oh Jehová de David y de toda su aficción de como juró a Jehová y prometió al fuerte de Jacob no entraré en la morada de mi casa ni subiré sobre el lecho de mi estrado no daré sueño a mis ojos ni a mis párpados adormecimiento hasta que haya lugar para Jehová morada para el fuerte de Jacob he aquí en Efrata lo oímos lo hallamos en los campos del bosque entraremos en su tabernáculo nos postraremos ante el estrado de sus pies levántate oh Jehová al lugar de tu reposo tú y el arca de tu poder tus sacerdotes se vistan de justicia y se regocijen tus santos por amor de David tu siervo no vuelvas de tu ungido el rostro en verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello de tu descendencia pondré sobre tu trono si tus hijos guardar en mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré sus hijos también se sentarán sobre tu trono para siempre porque Jehová ha elegido a Sion la quiso por habitación para sí este es para siempre el lugar de mi reposo aquí habitaré porque la he querido bendeciré abundantemente su provisión a sus pobres saciaré de pan asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes y sus santos darán voces de júbilo allí haré retoñar el poder de David he dispuesto lámpara a mi ungido a sus enemigos vestiré de confusión más sobre el florecerá su corona salmo 133 mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía es como el buen óleo sobre la cabeza el cual desciende sobre la barba la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion porque allí envía Jehová bendición y vida eterna salmo 134 mirad bendecida Jehová vosotros todos los siervos de Jehová los que en la casa de Jehová estáis por las noches alzad vuestras manos al santuario y bendecida Jehová desde Sion te bendiga Jehová el cual ha hecho los cielos y la tierra salmo 135 aleluya alabad el nombre de Jehová alabadle siervos de Jehová los que estáis en la casa de Jehová en los atrios de la casa de nuestro Dios alabad allá porque él es bueno cantad salmos a su nombre porque él es benigno porque ya ha escogido a Jacob para sí a Israel por posesión suya porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra en los mares y en todos los abismos hace subir las nubes de los extremos de la tierra hace los relámpagos para la lluvia saca de sus depósitos los vientos él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto desde el hombre hasta la bestia envió señales y prodigios en medio de ti o Egipto contra Faraón y contra todos sus siervos destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos a Zeón rey Amorreo a Ag rey de Bazán y a todos los reyes de Canaán y dio la tierra de ellos en heredad en heredad a Israel su pueblo oh Jehová eterno es tu nombre tu memoria oh Jehová de generación en generación porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos los ídolos de las naciones son plata y oro obra de manos de hombres tienen boca y no hablan tienen ojos y no ven tienen orejas y no oyen tampoco hay aliento en sus bocas semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían casa de Israel bendecida Jehová casa de Aarón bendecida Jehová casa de Leví bendecida Jehová los que teméis a Jehová bendecida Jehová desde Sion sea bendecido Jehová quien mora en Jerusalén aleluya salmo 136 alabada Jehová porque él es bueno porque para siempre es su misericordia alabada al Dios de los dioses porque para siempre es su misericordia alabada al Señor de los señores porque para siempre es su misericordia al único que hace grandes maravillas porque para siempre es su misericordia al que hizo los cielos con entendimiento porque para siempre es su misericordia al que extendió la tierra sobre las aguas porque para siempre es su misericordia al que hizo las grandes lumbreras porque para siempre es su misericordia el sol para que señoreas en el día porque para siempre es su misericordia la luna y las estrellas para que señoreas en la noche porque para siempre es su misericordia al que hirió a Egipto en sus primogénitos porque para siempre es su misericordia al que sacó a Israel de en medio de ellos porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el Mar Rojo en partes, porque para siempre es su misericordia, e hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia, y arrojó a Faraón y a su ejército en el Mar Rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia, y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia, a Zeón rey Amorreo, porque para siempre es su misericordia, y a Ag rey de Bazán, porque para siempre es su misericordia, y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia, en heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia, y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabada al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Salmo 137. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos, y aún llorábamos, acordándonos de Sion. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, Cantadnos algunos de los cánticos de Sion. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidaré de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordaré, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Ídem el día de Jerusalén, cuando decían, arrasarla, arrasarla hasta los cimientos. Hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diera el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Salmo 138. Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo, y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es excelso, y atiende al humilde, más al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás, contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano, y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitaré en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano, y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¡Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos! ¡Cuán grande es la suma de ellos! Si los enumero, se multiplican más que la arena, despierto, y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío, apartaos, pues, de mí, hombres sanguinarios. Porque blasfemias dicen ellos contra ti, tus enemigos toman en vano tu nombre. ¿No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos? Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Salmo 140. Librame, oh Jehová, del hombre malo, guárdame de hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón, cada día urden contiendas. Agusaron su lengua como la serpiente, veneno de áspida y debajo de sus labios. Guárdame, oh Jehová, de manos del impío, líbrame de hombres injuriosos, que han pensado trastornar mis pasos. Me han escondido lazo y cuerdas los soberbios, han tendido red junto a la senda, me han puesto lazos. He dicho a Jehová, Dios mío eres tú, escucha, oh Jehová, la voz de mis ruegos. Jehová Señor, potente Salvador mío, tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de batalla. No concedas, oh Jehová, al impío sus deseos, no saques adelante su pensamiento, para que no se ensobervezca. En cuanto a los que por todas partes me rodean, la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza. Caerán sobre ellos brasas, serán echados en el fuego, en abismos profundos de donde no salgan. El hombre deslenguado no será firme en la tierra, el mal cazará al hombre injusto para derribarle. Yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Ciertamente los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán en tu presencia. Salmo 141 Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Que el justo me castigue, será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo que no me herirá la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Serán despeñados sus jueces, y oirán mis palabras, que son verdaderas. Como quien hiende y rompe la tierra, son esparcidos nuestros huesos a la boca del seol. Por tanto, a ti, oh Jehová, Señor, miran mis ojos, en ti he confiado, no desampares mi alma. Guárdame de los lazos que me han tendido, y de las trampas de los que hacen iniquidad. Caigan los impíos aún en sus redes, mientras yo pasaré adelante. Salmo 142 Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba, me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer, no tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza, y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre, me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Salmo 143 Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, Respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. Y mi espíritu se angustió dentro de mí, está desolado mi corazón. Me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu, no escondas de mí tu rostro, no venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado, hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás, por tu justicia sacarás mi alma de angustia. Y por tu misericordia disiparás a mis enemigos, y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Salmo 144 Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla, y mis dedos para la guerra, misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío, en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Oh Jehová, que es el hombre, para que en él pienses, o el hijo de hombre, para que lo estimes. El hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Oh Jehová, inclina tus cielos y desciende, toca los montes, y humeen. Despide relámpagos y disípalos, envía tus saetas y turbalos. Envía tu mano desde lo alto, redímeme, y sácame de las muchas aguas, de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad, y cuya diestra es diestra de mentira. Oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo, con salterio, con decacordio cantaré a ti. Tú, el que da victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada a David su siervo. Rescátame, y líbrame de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad, y cuya diestra es diestra de mentira. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas como las de un palacio, nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados, que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos, nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo, no tengamos asalto, ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Salmo 145. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré, y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrará tus obras, y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia, y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad, y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira, y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan, y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos, y la gloria de la magnificencia de su reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen, y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano, y con más de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos, y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Salmo 146 Aleluya Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confiéis en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento, y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar, y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oción, de generación en generación. Salmo 147 Alabada ya, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica a Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón, y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro, y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes, y humilla a los impíos hasta la tierra. Cantad a Jehová con alabanza, cantad con arpa a nuestro Dios. Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba. Él da a la bestia su mantenimiento, y a los hijos de los cuervos que claman. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen, y en los que esperan en su misericordia. Alaba a Jehová, Jerusalén, alaba a tu Dios, oh Sion. Porque fortificó los cerrojos de tus puertas, bendijo a tus hijos dentro de ti. Él da en tu territorio la paz, te hará saciar con lo mejor del trigo. Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. Da la nieve como lana, y derrama la escarcha como ceniza. Echa su hielo como pedazos, ante su frío, quien resistirá. Enviará su palabra, y los derretirá, soplará su viento, y fluirán las aguas. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios, no los conocieron. Salmo 148 Aleluya Alabada Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas. Alabadle, vosotros todos sus ángeles, alabadle, vosotros todos sus ejércitos. Alabadle, sol y luna, alabadle, vosotras todas, lucientes estrellas. Alabadle, cielos de los cielos, y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque él mandó, y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre, les puso ley que no será quebrantada. Alabada Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños. Alaben el nombre de Jehová, porque sólo su nombre es enaltecido. Su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo, alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Salmo 149 Aleluya Cantada Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sion se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa al canten. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria, y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas, y espadas de dos filos en sus manos, para ejecutar venganza entre las naciones, y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos, y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado, gloria será esto para todos sus santos. Aleluya Salmo 150 Aleluya Alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa. Alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas. Alabadle con símbolos resonantes, alabadle con símbolos de júbilo. Todo lo que respira alabe allá. Aleluya No, no, no. Ahora, alabadle con su grandeza. Vamos a saber, Es que es un hombre muy en el que hace en la parte la cubierta, Es que la mujer es como una especie de pierna,